Pues, tenemos a dos personas absolutamente indicadas para este título. En primer lugar, voy a presentar a Gemma Lluch Crespo y, a continuación, a Sebastián García Moura. Gemma Lluch Crespo es profesora titular de la Universidad de Valencia en el Departamento de Filología Catalana de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. Es doctora en Filología y premio extraordinario de doctorado. Y parte docencia en el estado de Filología Catalana y también en diferentes marcas. Ha producido una gran profesión de documentos publicados de toda naturaleza académica y literaria. Hace 100 trabajos de investigación, habilitando artículos, artículos de libros y monografía. Entre los que se pueden destacar, ha publicado también artículos en revistas. También ha publicado 13 libros completos en editoriales TREA, Antropos, Editorial Norma, Abadía de Montserrat, Octaedro. También en la Fundación Sánchez Ruy Pérez y cinco como editora también. O sea, que nos cubre un conjunto de facetas que ya nos indican su absoluto amor al libro en cada una de sus versiones, posibilidades y oportunidades. Ha participado en ocho proyectos de investigación, en tres de ellos además como investigadora principal. Y en cuatro, contratos de investigación con instituciones. Por supuesto, tiene su página web personal que podéis consultar para ampliar esta información. Esperamos que en el taller podamos apreciar todas las posibilidades que GEMMA nos ofrece a través de la red. Estábamos deseando poder tenerte también aquí. A continuación, voy a presentar a Sebastián García Mouret, un auténtico fenómeno de masas en la red. Un crack, absolutamente. Si tuviéramos que sintetizar un poco toda su variada aportación y toda su creatividad a través de la red, podríamos decir que es un prescriptor o recomendador literario. En realidad, todo su perfil biográfico creo que avanza hacia esa definición en la que se encierra todo lo que él quiere transmitir también a través de la red. Pues Sebastián nació en Oviedo, pero luego su familia se trasladó a Lugo y después a Madrid, en donde él vive actualmente. Él remarca también en su comunicación biográfica en la red que desde siempre le fascinaron los ordenadores y tuvo la oportunidad de sentir su presencia, tocarla y estar cerca de los ordenadores de una manera más privada en su propio domicilio a partir de los ocho años. Entonces, ahí surgió un primer acercamiento al ordenador y a todas las posibilidades que tenía. Desde una edad temprana también sintió la inquietud por la lectura, a partir de, digamos, cómo hacer historias de su vida privada, entiendo que entremezclada también con elementos de entorno, etcétera, pero él dice que de manera muy temprana también siendo niño, pues sintió la necesidad de contar historias y tal vez compartirlas. Ahí entonces descubrió que esas primeras pinceladas en su vida infantil le podrían marcar también después en su vida adulta y sintió esa llamada especial para ser escritor. Ahí se, digamos, concentró entonces a partir de ahí su actividad. A partir de su pasión entonces por la escritura empezó sus comienzos con lecturas, como suele ser también muy frecuente y sobre todo en este curso sabemos todo lo que ese gran mundo de la lectura significa y ha tenido inspiración en muchos creadores literarios, como Mary Pop Osborne, como también Rowling, Prineas, Lewis, Pullman, Laura Gallegos, Roald Dahl, que ese punto de humor británico me encanta, o sea, seguro que también nos lo vas a poder transmitir aquí a nosotros, y un largo etcétera. Y después él dice que también otro hito en su vida fue el descubrimiento de todas las posibilidades de Internet. En ese sentido, él dice que Internet es una de las cosas que más ha cambiado su vida. Internet le daba posibilidades de estrover y ser, digamos, más comunicativo en cuanto a lo que él sentía y quería transmitir a todo el mundo que él le siguiera. En ese sentido, pues ha sido, como digo, un gran cambio en su vida. Pero él concentró también esta actividad en Internet en la necesidad de transmitir los libros que él leía o de los que tenía referencias importantes o estaba a punto de leer, pero yo creo que todos los ha leído cuando los explica. Pues él ya concentra su actividad hacia convertirse en un auténtico booktuber. Y además, últimamente, esta gran actividad que despliega, pues la complementa con que estudia periodismo en la Universidad Carlos III y también es redactor de la revista de literatura juvenil, El Templo de las Mil Puertas. Además de toda la actividad por la que le podéis conocer en la red, como digo, un auténtico fenómeno de masas, pues vamos a poder disfrutar, estoy convencida, de una sesión muy especial. Este taller lo van a repartir. En primer lugar, va a intervenir Gema. Hemos cambiado. Ah, sí, bueno, pues ahora vamos a cambiar entonces el orden. Sí, explícalo. Hemos construido a lo largo de la semana y deconstruido esta madrugada. Pues perfecto, perfecto. Si veis que es más adecuado a lo que tenemos que hacer hoy aquí y a transmitir a los profesores lo mejor para que puedan captar todo lo que hacéis, pues mejor. Entonces, comenzará Sebastián con todo el mundo de los booktubers y, como ser booktuber, tal vez estrategias de posibilidades de utilización desde las aulas, ya que los profesores tratan también con público joven y suministrar herramientas más técnicas, consejos también de su uso. Y después intervendrá Gema, en el que nos hablará sobre la literatura, enseñar a leer literatura versus leer por placer. Y luego también analizará buenas prácticas de lectura en los temas relacionados también con la investigación. Con lo cual, pues nos va a dar también una información muy interesante que también puede ser de gran aplicación en las aulas. Pues sin más, toda la sesión para vosotros. Están ya subsanadas las deficiencias. Muchas gracias. Bueno, pues hola a todos. Muchísimas gracias por venir en estos días de calor de verano. Que apetece más estar en la playa, pero estáis aquí para aprender muchas cosas sobre cómo fomentar literatura y eso es muy bueno. Así que yo ya vengo ya con que venís motivados a aprender cosas y a tomar muchos apuntes. Gema y yo nos conocemos desde hace ya muchos años. Primero nos conocimos en la red y luego nos conocimos en persona, como se suele conocer la gente hoy en día. Y bueno, ella con su grandísima experiencia y todas las publicaciones que ha hecho, y yo con mi escasa trayectoria literaria, pues congeniamos desde el principio. Hace unos meses nos vimos, coincidimos en una charla del ministerio, si no me equivoco, en el IBER. Y pues ahí ya tuvimos nuestro primer encuentro y ahora hemos contactado para hacer este otro, en el que esperamos daros muchas herramientas para aplicar las tecnologías, ¿verdad? Y Booktube en concreto, yo vengo a hablaros de este proyecto, pero bueno, en general no vengo a venderos la manzana, yo aquí vengo a hablar de posibilidades que hay en la red. Así que, bueno, empezamos. La primera pregunta sería, ¿por qué hacemos? ¿Qué hace una señora de mi edad? Con una persona que casi podía ser mi nieto, no, pero mi hijo pequeño, bastante pequeño. Sí, o la tía, como me dice Javier Ruescas, que soy la tía de ellos. Aprender, básicamente. Aprender. Luego os voy a poner un vídeo, si se puede, de Emilia Ferreiro. Aprender porque, como él dice, yo lo sigo, si lo veis por las publicaciones. Por cierto, en Twitter ya he programado un tuit que debe de haber salido ya, donde tenéis el enlace a un post del blog donde hemos puesto algunos enlaces a las publicaciones donde podéis ampliar lo que vayamos diciendo aquí. Por lo tanto, no tenéis que tomar notas, estar así como muy tranquilos, intentar que hablemos todos, etc. Sí, o sea, queríamos hacer hincapié en eso, que queremos que sea un taller participativo porque al final también aprendemos mucho de vuestras experiencias personales y todas esas cosas. Así que, pues si queréis llevarnos la contraria o negarla mayor o de repente decir, pues eso es mentira, pues eso, todas esas participaciones se agradecen. Aprender de ellos porque ellos han conseguido lo que no han conseguido las editoriales. Eso no lo digo, es una demostración del proyecto de investigación que llevamos a cabo en el que estamos investigando lugares donde se habla de lectura. No lo han conseguido las editoriales, no lo han conseguido las instituciones mayoritariamente, sí lo han conseguido los mejores docentes de España y lo han conseguido ellos. ¿Qué es? Crear comunidades lectoras. Por lo tanto, lo mejor es escuchar. ¿Por qué esta sesión? Porque yo creo que es importante para los mayores, para los jóvenes y para todos escucharnos y aprender unos de otros. Y con esto empezamos. Bueno, pues voy a empezar yo, si os parece, poniéndome un poco metafórico porque creo que antes de comenzar con la rama de la enseñanza propiamente hay que hablar de cómo se crean lectores desde la cuna. Y creo que estos conceptos se pueden extrapolar al aula y para mí, a mí me parece importante tenerlos claros. Crear lectores. De esto va la cosa, de cómo creamos lectores. Bueno, pues no existe una receta mágica, esto es lo primero que vamos a avisar. No hay una fórmula para crear lectores porque cada persona es un mundo y cada joven es un mundo y con algunos funcionará muy bien Harry Potter, pero con otros funcionará muy bien la Celestina porque es que esto es así. Entonces, pues lo primero que hay que hacer yo creo es conocer al estudiante que tenemos delante y darle a cada uno lo que necesita. Que yo entiendo que es complicado, ¿no? Porque al final un profesor, bueno, hoy en día tienen que conciliar los profesores que os voy a contar en cada vez menos horas, cada vez más materia. Y a veces trabajar el libro en el aula o conocer qué libro es específico para cada alumno es complicado. Pero para mí es importante encontrar el libro para cada lector. Yo siempre digo que hay dos momentos fundamentales para crear lectores, en la creación de un lector. El primero es la infancia, la más tierna infancia. Me contactan muchas veces padres por correo electrónico o vienen a las charlas y me dicen, ¿cómo hago que mis hijos lean? Porque es importantísimo. Mi niño tiene seis meses. ¿Cómo hago? Quiero que sea lector. Y yo siempre les digo lo mismo que os he dicho a vosotros, que no hay una fórmula, tal y cual. Pero luego les doy tres consejos que en general, en un alto porcentaje de casos, funcionan. Primer consejo, tiene que haber libros en casa. Ese mismo consejo se lo doy a los profesores. Tiene que haber libros en el aula. No sé si hay profesores de primaria aquí. Sí. Tiene que haber libros. El libro es un objeto extraño para el niño. No lo entiende. Lo abre y tiene un código de letras que le puede abrumar y puede asustarle. Entonces, es importante que desde el principio estén relacionados con el libro. Con estos libros gruesos, llenos de ilustraciones, de texturas, que pulsan un botón y muje una vaca. Esos son libros que vienen muy bien para humanizar el objeto y que desde pequeños sepan que no tienen que temerlo, que puede que no lo entiendan, pero que no pasa nada, que es algo divertido y que está ahí. Entonces, tiene que haber libros. Siempre. Segundo, los libros tienen que leerse. Voy a ser muy claro. Si tú, como padre, ves la que se avecina, lo cual es muy legítimo, tu hijo verá la que se avecina. No pasa nada. No pasa nada. Pero no podemos pedirles a los niños, que a fin de cuentas actúan como un reflejo de lo que nosotros somos, que lean a Flauberg, mientras nosotros nos dedicamos a los estímulos más culturales y más banales. No pasa nada, pero hay que predicar con el ejemplo. Si al final el niño ve que tú te emocionas con un libro, que lo llevas a todas partes, que haces cola en la firma de un autor porque te ha emocionado mucho su libro, o que no te pierdas la adaptación que han hecho al cine de esa novela, él va a decir, en ese objeto que mi padre o mi madre lleva a todas partes, hay algo. Hay algo mágico. Hay algo que le mueve. Entonces, al final, tiene que haber libros y esos libros tienen que leerse. Y luego, yo siempre, desde que di una charla con Care Santos, la ganadora del premio EDB, del premio Nadal, siempre hablo de una cosa que ella contó que es fascinante, que es la lectura como acto de unión familiar o como acto de unión en el aula. Eso también se puede extrapolar. Ella habla de esa relación que se crea leyendo con sus hijos. Yo no sé si a vosotros os leían vuestros padres. A mí mis padres me leían y recuerdo muchos momentos esa relación que se creaba entre nosotros. Ella contaba que tenía varios hijos de distintas edades. Entonces, tenía un hijo de 16 y luego igual tenía un hijo de 6. Entonces, cuando le tocaba leer al de 16, pues la lectura era fluida y se leía, ¿verdad?, en familia. Pero cuando le tocaba al de 6, claro, estaba empezando a leer, era más pausada y había que esperar por él. Y se esperaba. Y se creaban unos vínculos entre ellos. Entonces, utilizar el libro como herramienta de unión familiar a mí me parece fundamental. En el aula también se puede utilizar la lectura conjunta. Que todos participen de la lectura. O sea, lo que me vais a decir, que no hay tiempo, que no hay tiempo, porque siempre me decís que no hay tiempo. Y yo os doy la razón. Es verdad que no hay tiempo. Pero bueno, en la medida de lo posible, yo ese día que se dedica a hacer el examen siempre lo quitaría por una lectura conjunta. Eso en la infancia. Y luego, ¿cuál es el otro periodo fundamental para crear lectores? Crear lectores, crear lectores siempre. La adolescencia. Uy, cuántos nos perdemos por el camino en la adolescencia, ¿verdad? Muchas veces me dicen eso de... Yo leía de pequeño, leía y de repente llegó Twitter y dejé de leer. Y llegué a la adolescencia y dejé de leer. Muchos hemos dejado de leer por los nuevos estímulos a los que estamos sometidos. Todos, no solo los jóvenes. Cada vez hay más series que ver, más músicas que escuchar, hay menos tiempo y no somos inmunes a esas cosas. Las nuevas tecnologías tienen cosas buenas y cosas malas. Entonces, ¿cómo guiamos al joven como profesores, como padres, como libreros, como bibliotecarios, me da igual, ¿no? En que no se pierdan del camino del libro. Pues nuevamente yo veo tres puntos fundamentales. El primero, para ayudarle en este salto de dificultad, libertad en la elección, ¿vale? Este punto me parece muy importante. Están en un momento complicadísimo. Ya no hay ilustraciones en los libros. Hemos subido de nivel. Se produce un salto. De repente tienen que enfrentarse a libros gruesos, a tramas complejas, a personajes más elaborados, ¿no? Tenemos que ayudarles a hacer ese salto. Un factor fundamental para mí es la libertad de elección. El adolescente es libre por naturaleza. Si le imponemos una lectura, va a verla con otros ojos. Puede que sea el libro de su vida, puede que estemos guiándole extraordinariamente bien, pero no lo va a coger de la misma manera. Así que el primer punto es, ¿qué quieres leer? Lo que comentábamos al principio, conocer al alumno. ¿Qué te gusta? Vamos a la librería. Escoge un libro, ¿no? Luego, evidentemente, no juzgar sus lecturas. No juzgarle. No está bien. No está bien. No vamos a juzgar a la gente. Al final, transmitir ese elitismo cultural de que solo es adecuado leer a Pérez Reverte es muy contraproducente y más con los jóvenes. Más con los jóvenes porque ellos quieren leer lo que les dé la gana. Entonces, a veces, por quitarles un libro de las manos, podemos hacer muchísimo daño, aunque creamos que estamos intentando guiarles. Entonces, escuchar lo que quieren, libertad de elección, pero luego respetar su elección y respetar que ese libro les pueda gustar y que les apasione. Y si quieren hacer un trabajo para clase sobre ese libro, pues no decirle, mejor cambia porque este no es muy bueno. No decirle, no, todo lo contrario, intentar sacarle todo el jugo o intentar desgranarlo de alguna manera. Y luego, algo que a mí me parece importante es no perder el norte en todo esto de crear lectores, en que los encargados de crear lectores no sois vosotros, ni los padres tampoco, ni los libreros, no. Lo que crea lectores es la literatura. Son los libros los que crean lectores. Los encargados de que haya lectores son los escritores, los editores. Esta gente se dedica a crear lectores. Vosotros sois el puente. Vuestra misión, y la de cualquier prescriptor literario, es hacer que lleguen al libro. Y una vez que hayan llegado al libro, dejemos que la literatura, con lo maravillosa que es, se encargue del resto. Pero muchas veces centramos nuestra atención en esto de decir, tengo que crear lectores, tengo que crear lectores. Y al final nos perdemos por el camino y no nos damos cuenta de que tenemos que hacer que lleguen al libro. Y si ese libro no les gusta, que lleguen a otro libro. Y si no les gusta, que lleguen a otro. Somos prescriptores. Entonces, no centrar tanto nuestra atención en cuando salgan del aula tienen que haber leído un libro, sino en que tienen que haber llegado a un libro de alguna manera. Y pues hay muchas maneras de hacer que lleguen a un libro, evidentemente. Y las nuevas tecnologías son una herramienta para ello. Pero bueno, que muchas veces como que no centramos nuestros esfuerzos en como la vía correcta, que es humanizarles el objeto. Transmitírselo con pasión, con amabilidad, digamos. Y no hay como un embudo de, tienes que leer este libro. Porque al final esto va, este cursillo en concreto, de hacer que el libro llegue a los jóvenes. No al revés. Entonces, si intentamos empujar el joven al libro, probablemente no acertemos. O por lo menos esa es la experiencia personal que a mí me da. Y todos estos criterios, evidentemente, para el aula. ¿Cómo recomendamos el libro? Bueno, pues Gemma ahora va a hablaros, si no me equivoco, de diversidad lectora. ¿De qué libros hablamos en el aula? Él os ha hablado en general de la familia, desde su punto de vista de lector, que yo creo que es muy importante escuchar lo que él ha dicho, porque tiene 22 años. Es lector desde que nació y además se gana la vida con esto. Como yo siempre he dicho, si yo fuera del Ministerio de Economía, presentaría a estos jóvenes como modelos de buenas prácticas, como modelos para seguir. Porque a través de la lectura y de algo que les gusta, han conseguido un trabajo. Un trabajo en un momento en el que la mayoría de la gente no trabaja, sin acabar la carrera porque todavía es demasiado joven para verla. Me falta el TCG y un par de prácticas. Dos cositas. Al año que viene acaba. Decir estas cosas desde esta perspectiva es, yo creo, muy importante y no podemos olvidarlo. Entrar en su canal para ver la cantidad de seguidores que tiene, para ver la cantidad de reproducciones que tiene cada vídeo, etc. Dicho esto, vamos a centrarnos en el aula. ¿Qué ocurre con la lectura en el aula? Antes quería hacer un inciso. Él ha dicho que hacer lectores no es una responsabilidad exclusiva de la escuela. Y es así. Obviamente es de las lecturas que ofrecemos, pero hay una cuestión fundamental. Porque hay un discurso social de las personas que hablan en la radio, de los opinadores, de aquellos que opinan de todo, que a mí me ponen un poco de los nervios. De algunas instituciones, no de todas, porque hay muchas instituciones que están trabajando y están trabajando muy bien por la lectura. Porque obviamente hay una herramienta que es fundamental. La escuela enseña a leer, pero valorar la lectura es una función de toda la sociedad. Si nosotros enseñamos a leer, pero luego salen a la calle y el padre, el otro día por Twitter había diferentes comentarios de una librera que comentaba que un niño quería entrar y decía, ¡Cómprame un libro! Y la madre decía, ¡Déjate de tonterías! Voy a comprarte otra cosa. O vemos publicidades donde no se valora la lectura. O, por ejemplo, series de televisión donde nadie, series de televisión de producción propia, donde no hay una biblioteca, donde nadie está con un libro en la mano. Donde yo recuerdo, Fernando, el escritor, que hace siglos en los telediarios siempre acababa, cada telediario, con la recomendación de un libro o de una lectura. Si la lectura no está presente en la sociedad, no, el otro que ahora está en Valencia. Da igual, en cualquier sentido es eso, valorar la lectura es una función de toda la sociedad. Enseñar a leer es una función de la escuela y yo creo que eso es muy importante para no cargarnos de trabajo. Y luego, hemos preguntado antes de iniciar la sesión el perfil de todos vosotros. Y es un perfil que es muy sistemático, aunque ya está cambiando. La ley hace tiempo que dice que la competencia lectora tiene que ser trabajada por todas las asignaturas. Y aquí, si no me equivoco, un 70% sois de lengua. Ya de primaria y de secundaria… Exacto. Pero digo de idioma centralengua, quiero decir, asignaturas relacionadas con la lectura tradicionalmente. Pero hay poca gente de matemáticas, hay poca gente de geografía, etc. Cuando justamente habéis visto que en PISA lo que se examina o lo que se evalúa la competencia lectora es de textos que no es de la clase de lengua. Pero vamos a dejar eso porque hablando, como no había ningún taller ni ninguna cuestión sobre lectura de creación, la vamos a llamar de esta manera, vamos a trabajar y a centrarnos en lo que es la lectura de creación. Lo más importante al principio yo creo que es recordar la variedad de lecturas porque muchas veces nos centramos exclusivamente en relato y en un tipo de relato comercial. La lectura es muy variada y a veces lo olvidamos. Por cierto, tú comentas también poesía, tienes un canal de poesía. Pero la poesía pocas veces está en el aula, pocas veces está en los book trailers que podéis hacer en los trailers de lectura que se hacen en biblioteca. La lectura dramatizada, las adaptaciones de clásicos sí que están muy presentes en primaria, pero a veces poco presentes en secundaria, cuando pueden ser buenas herramientas para acompañar o para introducir en la lectura. Porque aquí vamos a defender que leer un clásico no es coger el Quijote y llevártelo a casa. Como muchas veces hemos escuchado algunas personas que dicen, es que los profesores matan el gusto por la lectura porque les dicen que se lean el Quijote. Digo, bueno, primero te callas, porque opinar todo el mundo puede opinar, pero cuando alguien cobra por opinar debería antes informarse o al menos preguntar. Y obviamente cuando leemos el Quijote en el aula, luego lo veremos y presentaremos algunas prácticas, no se le da el Quijote al alumno, sino que le guiamos, le introducimos en el mundo del Quijote. Y hay que recordar una cosa, nuestros hijos van a leer el Quijote o van a leer lo que sea, porque a nosotros nos gusta la lectura. Pero la mayoría de alumnos que tenemos en el aula, una vez abandonan la educación obligatoria, no van a volver a leer el Quijote, porque está todo en contra de que lean la lectura canónica, por decirlo de alguna manera. Y esto es importante recordar. Aquí sale una cosa de formatos que no aparece. Lo que tenéis ahí es polémico. Esta división que nosotros planteamos, que Felipe Zayas y yo planteamos en el libro, sobre la diferencia entre fomento de lectura y educación literaria, es polémica. Pero la idea era crear polémica. ¿Por qué queremos crear polémica? Porque queremos hacer una diferenciación que luego en el aula no es así. Pero teóricamente vamos a partir de un marco teórico bien diferenciado. Como hemos hecho Sebas y yo durante esta semana, él ha hecho su presentación, yo la mía, y esta mañana le hemos dado la vuelta a todo y lo hemos hecho de otra manera. Partimos de un patrón fijo, de un patrón fijo en el que vamos a diferenciar lo que es fomento de la lectura de educación literaria. Y cuando hablamos de educación literaria hablamos de enseñar a leer literatura. Y enseñar a leer literatura muchas veces no es placentero. No es placentero a corto plazo. Es decir, no hay un beneficio a veces a corto plazo. A veces es a medio, a largo o a veces no hay beneficio. No hay placer, no lo van a encontrar. Es, imaginaros en Historia del Arte, cuando con 12 o 13 años te han estado explicando el Goya y tú, era un rollo ver ahí al Goya en las diapositivas, y un día te vas al Prado, te vas a ver el Goya negro, que a mí me encanta, y te encuentras delante de aquello y de pronto recuerdas flash, 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 todo aquello que te explicaron en la clase de Historia del Arte y dices, ahora tendría que decir un taco, ahora sé todo aquello que me contaron y puedo colocarlo en mi cabeza. Enseñar a leer literatura es eso. ¿Y por qué es difícil? Es difícil, primero, porque estamos vendiendo la moto de que el profesor de literatura es el payaso del colegio. Me explico, es aquel que debe divertir. Y a veces no divertimos. Trabajar a veces no es divertido a corto plazo. Enseñar a leer literatura requiere un esfuerzo. De la misma manera que requiere un esfuerzo las matemáticas, la geografía, etc. Y yo creo que es importante tener estas ideas claras. ¿Por qué? Porque la educación literaria, enseñar a leer literatura, significa formar lectores literarios. Significa tener un contacto con lo que es la literatura fundacional de nuestras culturas. ¿Qué es la literatura fundacional? La Biblia, la Biblia no como texto religioso. La mayor parte, Star Wars, está basado en la Biblia. Es como en muchos casos un remake de la Biblia, el Star Wars. Y George Lucas lo dice. George Lucas en los primeros dice, es que como los jóvenes en Estados Unidos no creen y ya no leen la Biblia, yo he hecho Star Wars a partir de la Biblia, lo dice él, no me lo invento yo, dice para que vuelvan a creer. Esa lectura de esos textos es leer el canon literario universal, a partir del cual muchas de las obras actuales, de las series de televisión, etc., se están reescribiendo en la actualidad. Y es leer, obviamente, nuestra tradición literaria, la tradición en catalán, en euskera, en castellano, etc. Conocer nuestros grandes clásicos y situarlos. ¿De qué manera? Vosotros lo sabéis mejor que nosotros. Entre otras razones porque yo no estoy en el aula, pero sí que hemos analizado lo que estáis haciendo y luego os lo mostraremos. Obviamente, no es leer el texto completo, es leer adaptaciones, es leer fragmentos, es jugar. Muchas veces jugar, pero no a la manera de la gamificación. Jugar hemos jugado toda la vida. Ahora se le llama gamificación y siempre se le ha llamado jugar. Entonces, jugar significa esa relación con el texto literario que te ayuda a conectar. Pero también significa aprender qué recursos literarios se utilizan, qué es una metáfora, cómo interpretarla, cómo esa metáfora unirla a una tradición literaria anterior y a una tradición posterior. En definitiva, definir, optar por la originalidad y no por el plagio, optar por una sociedad de la profundidad y no del día a día. La lectura literaria o enseñar a leer literatura significa actividades para ayudar a comprender, para evaluar la comprensión, para enseñar a leer literatura. Significa actividades que transforman la lectura literaria en una experiencia desde la educación infantil hasta la educación literaria. Obviamente, eso significa que necesitamos un plan de lectura de centro, porque sin un plan de lectura de centro, en el cual nos pongamos de acuerdo desde infantil hasta bachiller, si hay bachiller o hasta educación secundaria, es muy difícil. Quiero decir, vamos a pensar, por ejemplo, con el Quijote o con el Lazarillo de Tormes, por ejemplo, que es una lectura que he seguido en un colegio hace poco. En Lazarillo de Tormes, en infantil, podemos narrar las aventuras de un niño que no tenía padres y que no tenía de qué comer. Y puede ser un cuento oral. En la primaria podemos dar una adaptación literaria. En EDB, Rosana Barro tiene una edición, una adaptación magnífica, magnífica, porque no es simplemente extraer fragmentos. Es una adaptación, significa entender globalmente esa obra y darla, para que entienda todo el concepto. Y en secundaria podemos entender y comenzar a trabajar, porque ya hay una experiencia vital de ese libro. Ese chico que llega a la secundaria lleva el Lazarillo adherido ya a su ADN, adherido a su experiencia vital. Entonces, es más fácil trabajar con él. Por eso digo que es fundamental tener en cuenta todas estas cuestiones. En este punto, la cuestión en el aula no se plantea en la clase de lengua y literatura, ni en primaria, ni en secundaria, el qué leer. El qué leer ya lo ha hecho la historia por nosotros. El qué leer, la academia ya lo ha decidido. El qué leer, ya hay un canon establecido. No tiene sentido discutir. Esas discusiones son para el claustro, son para la universidad, son para cuando nos reunimos en estos cursos. Pero yo soy de letras, pero soy de matemáticas. Y desde que trabajo con mis colegas de la ERI Lectura, que aquí está Marían, me han obligado a hacer estadística, me han obligado a hacer una cantidad de cosas, y se me han dicho más matemática. Que siempre digo que un humanista debe saber hacer matemáticas y pensar de manera matemática, que es lo que ellos me han aportado y mucho. Eso significa que hay que contar cuántas horas de literatura tenemos durante los cuatro años. ¿Cuántas horas hay? Y en esas horas, de verdad, cuántos clásicos podemos trabajar verdaderamente con ellos. A partir de ahí, el canon sale solo, porque no hay tanto tiempo. Es que no disponemos del mundo. Tenemos que planificarnos perfectamente para saber exactamente cuánto tiempo tenemos para saber qué podemos trabajar. Porque algo que no vamos a recuperar jamás es el tiempo. Y nuestros alumnos tampoco. No nos podemos permitir el lujo de perderlo. En ese sentido, queda claro qué es establecer un canon. Y ahí lo tenéis. Es una autoridad de patrones clásicos, sólidamente consolidados por la tradición. Es una experiencia de diferentes generaciones de lectores. Y es la capacidad de poseer que tienen unos textos que, a pesar de los siglos, continúan diciéndonos cosas. Eso es la excelencia. Y lo siento, pero todo el mundo no es excelente. Todos los textos no son excelentes. Hay pocos. Vamos a ver qué elegimos. Por lo tanto, vuelvo a repetir. La cuestión no es qué leemos, sino cómo leemos. Y muchas veces perdemos el tiempo en el qué, en vez de en el cómo, que es donde tenemos que trabajar. ¿Ya va? En este punto, esos son los tres puntos o los tres objetivos de la educación literaria. Implicación, respuesta afectiva de los alumnos, porque sí que se puede tener una relación afectiva con el lazarillo. Sí que se puede tener una relación afectiva con los versos de Auxías Mar. Sí que se puede tener una relación afectiva con el Quijote. Y él lo va a demostrar. Y muchos profesores que hemos investigado os los va a demostrar. Sí que se puede tener una relación afectiva con unos versos como este. Y es cuando dice, no ya había en Valencia dos amantes como nosotros. Ferozmente nos amábamos desde el día a la noche. No me digáis que a los 13 años eso no lo entienden. Hacer expresar a los alumnos la complejidad interpretativa de esos textos y decirles, señores, la literatura es difícil. Esto es un reto. Para mí es un reto estar con Sebas, porque obviamente me siento más cómoda detrás de la mesa. Pero Sebas me propone un reto porque su mundo es nuevo y me obliga a cambiar de marco. Y eso es lo que tenemos que hacer los profesores. Cambiar de marco, romper inmediatamente aquello desde donde trabajamos para hacer cosas nuevas. Y eso es lo que le tenemos que proponer a los alumnos. Y construir una experiencia de lo literario. Ahí tenéis una serie. No voy a extenderme en este punto porque tenéis el estudio al que os hago referencia. Pero sí que es importante recordar porque venimos reivindicándolo desde que publicamos este estudio. En la SER nos hicieron una entrevista y dice, vamos a hablar de los booktubers. Y yo dije, hablamos de los booktubers, pero hablamos de los maestros. Porque aquí todo el mundo está hablando de los booktubers y os estáis olvidando que desde el 2004 hay una serie de profesores maravillosos que ahora tienen 60 años y continúan innovando que están haciendo, bueno, como dicen los chavales, la están petando. Y están creando comunidades lectoras con los clásicos literarios. Por lo tanto, esto es desde el 2004. Es muy interesante, si leéis el estudio, que os lo podéis descargar gratuitamente, ver cuál es el cambio cualitativo que estos profesores han hecho. Y ese cambio cualitativo que ellos han hecho no han hecho ni las editoriales ni las páginas web de muchas instituciones. ¿Cuál es? No han pasado. Ellos al inicio, en el 2004, estamos en 2018, atención que los tiempos son importantes. En el 2004, obviamente, pasaron el mundo analógico al mundo virtual. Es decir, ellos cogían sus textos de Word y los pasaban en Word a la pantalla. Pero a lo largo de los años, como está pasando ahora, lo que han hecho es cambiar. Y aquello que tienen en Internet no es un mundo analógico, es una comunidad de lectores como los booktubers lo han conseguido. Ese cambio es importantísimo. Por lo tanto, ahora ellos entienden la enseñanza de los clásicos, construyen comunidades lectoras y lo hacen desde una diversidad textual absoluta, como hemos dicho antes, poesía, teatro, etcétera, desde una diversidad cultural y desde una diversidad lingüística. Y el punto principal es la transmedialidad. ¿Qué significa la transmedialidad? La capacidad de proponer espacios en los que todos alumnos de primaria, de infantil y de secundaria con profesores de diferentes países, de diferentes ciudades de España, construyen estos lugares. Estamos hablando de formatos. Lalo ya os desmontó el mito del nativo digital, ya no hace falta más. Emilia Ferreiro ya nos advierte de que usar los formatos es aprender de los chicos. Voy a parar aquí. Hablando de formatos, uno de los que está más de moda son los booktubers. Así que es el paso de Sebas. Rozaste un tema muy interesante y es que el nativo digital no existe. Ya lo comentaba, voy a citar su nombre para no equivocarme, Javier Pedreira, en su libro Los nativos digitales no existen, muy conciso, que lo que realmente existe es voluntad. Es decir, no tenerle miedo. ¿Por qué decimos que los niños son nativos digitales? Porque desde pequeños no tuvieron miedo de enfrentarse a esos aparatos de tecnología. La enseñanza cambia constantemente. Constantemente. Las clases que está recibiendo mi hermana pequeña no tienen absolutamente nada que ver con las que yo recibí y no tendrán nada que ver dentro de tres años. Entonces, si te pierdes los primeros cambios, ya no te cuento los siguientes. Hay que estar constantemente pendiente. Yo tuve profesores que no sabían poner películas en el VHS. O sea, ni te cuento cuando llegaron las pantallas digitales. Entonces, hay que estar constantemente replanteándose su profesión. No solo el profesor. El médico tiene que estar al tanto de las innovaciones, el abogado, el frutero. Es que me da igual. El profesor no se escapa. Pero el profesor especialmente porque su alumno, menos... Me han comentado que hay profesores de escuelas de idiomas. Bueno, pues menos el de escuelas de idiomas que tiene un alumnado adulto. El resto tiene un alumnado que pertenece a ese mundo y hay que conocerlo. Es decir, no puedes, sin más, declararle la guerra a Internet cuando es el mundo en el que viven tus estudiantes y puede que sea la mejor manera de llegar hasta ellos. Con pedagogía, por supuesto, con metodología digital. Puedes, esos mismos conocimientos que se llevan transmitiendo desde hace 400 años, hacer que lleguen mejor. Porque son unos jóvenes distintos de los de hace 10, 20, 30 años. Entonces, no podemos darle carpetazos, sin más. No existe el nativo digital. Lo que existe es la voluntad. Todos somos inmigrantes digitales, por decirlo de alguna manera. Booktube. ¡Guau! Hablemos del temita. Voy a introducir un momento contándoos mi pequeña historia personal. Os comento. ¿Recordáis lo que os decía antes de que hay dos etapas principales, la infancia y la adolescencia? Bueno, pues mis padres lo hicieron fatal en ambas. Esto es así. Recuerdo con mucho cariño a mi madre leyéndome libros por la noche. Es verdad. Lo hacía principalmente porque, bueno, mi madre es francesa y tenía mucho interés en que yo supiese leer francés. Entonces, todas las noches me leía un libro en castellano y un libro en francés. La verdad es que tiene el cielo ganado. Al final acabé leyendo francés, así que muy bien. Y recuerdo con mucho cariño esos momentos, pero no trascendieron, por decirlo de alguna manera. Ella me leía con el objetivo de que yo supiese leer francés, pero no me transmitía pasión, curiosidad, inquietud por ese objeto, digamos. Fracasó. Luego vino mi padre. Bueno, mi padre tiene una obsesión con un libro que conoceréis que es El Principito. Está obsesionado con El Principito, tal y cual. Y yo no pongo en duda su decisión, es el tercer libro más vendido de la historia. El tema de El Principito, bueno, primero, aunque esté catalogado como infantil, a mí me parece un libro un poco oscuro, de más. Es un libro fuerte, es triste, en cierto modo, es melancólico. Y a mí me leía El Principito obsesionado con que me gustase y yo odiaba a El Principito porque no lo entendía. Oye, pero ¿cómo vive en este planeta? ¿Cómo no se cae de este planeta? Es que no tiene sentido. ¿Cómo va otro planeta? Es que nada de esto tiene... No me gustaba. Hizo que odiase ese libro, os lo juro. Odiaba a El Principito y cada noche me leía un capítulo y yo odiaba ese libro. Me reencontré con él hace relativamente poco. Y aquí lo que estamos viendo sobre todo es un punto que comentábamos antes. No había libertad de elección. A mí no me preguntaban lo que yo quería leer. No me preguntaban si me gustaban las princesas o los dragones o los policías o los astronautas. A mí lo que me decían es tienes que leer El Principito. Eso no es pedagogía. Eso es embudo. Y el embudo no funciona y menos con los niños. Y vosotros diréis pero ¿cómo eres lector entonces? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué cambio en los acontecimientos? Esto va a sorprenderos. Harry Potter. Yo, como a toda una generación de chavales me salvó Harry Potter. Esto es así. Cuando los libreros se sorprenden de este tipo de charlas ellos siempre dicen no, no, perdona. Hace diez años ya había niños así que nos venían y nos pedían libros así de Harry Potter. Y es que al año siguiente volvían y pedían el siguiente libro de Harry Potter. Esto es así. ¿Por qué? Hombre, hay infinidad de tesis y de estudios sobre el éxito de Harry Potter pero yo veo algo fundamental. Harry Potter no trataba a los niños como si fuesen tontos. Les daba tramas complejas, les daba personajes redondos, les daba un reto personal y les hablaba de jóvenes, de niños, de inquietudes, un libro que evolucionaba con ellos. Hay muchos puntos. Descubro ese libro y al igual que todos los que se han hecho lectores empiezo a ser lector gracias a un libro. Antes comentábamos la importancia de ser un puente. Sois un puente precisamente para que los chicos encuentren el libro. Es el libro el que los marcará como lectores. Y será en la adolescencia. En la infancia hay libros que pueden marcarnos como persona porque los recordamos, el primer libro que leímos, los cuentos que nos contaban. Pero solo en la adolescencia encontramos ese libro que nos marca como lectores y supone un impas. Y de ahí ya no se vuelve. Por eso es fundamental que seáis ese puente y que no impongáis vuestros libros. Porque igual a vosotros os marcó mucho Mark Twain o igual os marcó mucho El guardiante del centeno, igual os marcó mucho no sé, ¿los cinco? ¿Qué se leía de aquella? No lo sé. Bueno, da igual. Da igual. ¿Ves? Si es que todos leíais los cinco, es así. Entonces, no porque ese fuese vuestro punto de no retorno, tiene que ser el libro de no retorno de vuestros estudiantes. Entonces, haced de puente. Siempre. Booktube. ¿Qué es Booktube? Vale, Booktube surge precisamente para salvarme en ese momento que comentábamos de la adolescencia. Me hago adolescente y yo he leído mucho y yo me he apasionado con Harry Potter y con Memorias de Idún que también me marcó una barbaridad y yo leí El bosque de los sueños de Antonio R. Almodóvar y yo leí infinidad de libros y de repente llega la adolescencia y empiezo a recibir nuevos estímulos. Estímulos tecnológicos como comentábamos antes pero estímulos sociales también. Yo tengo que quedar, yo tengo que salir, yo tengo que tener pareja, yo tengo que ir al cine, yo tengo que ir a fiestas de cumpleaños. Eso deja muy poco tiempo para la lectura, la verdad. Y no vamos a negar que esto es parte fundamental del desarrollo de un adolescente. No vamos a encerrarle en casa para que lea libros. ¿Qué me salva a mí entonces como lector? Encontrar una comunidad lectora. Cuando tú eres la rata de biblioteca, cuando tú no conoces a nadie en tu aula que lea, se hace muy difícil porque somos personas sociables, vivimos en comunidad. Yo encuentro en internet gente que comparte mis pasiones. De manera casual, leo un libro, Memorias de Idum, por poner un ejemplo, busco a Laura Gallego en internet y encuentro que tiene un foro donde hay más lectores que comentan las lecturas, que tienen un blog, que hay canales en Blogspot, los primeros blogs, en 1.0 que eran blogs escritos y yo encuentro gente joven, gente joven como yo que lee, pero que igual está en Madrid, igual está en Barcelona, en Lugo no estábamos, lo aseguro, o que igual están en México o en Argentina y puedo contactar con esa gente y podemos hablar y podemos compartir lo que vivimos. Esa comunidad que se crea a mí me salva como lector porque de repente ya no estoy solo, de repente la lectura es como esa película en el cine y se convierte en un elemento de sociabilidad con gente que igual no estaba en mi aula, igual no estaba en mi vecindario, pero estaba ahí en internet, que es como ahora se fraguan las relaciones, por suerte, por desgracia, pero es así. Entonces, gracias a Booktube, B-O-O-K-T-U-B-E, empezamos un proyecto de comunidad lectora, que era lo que tú comentabas antes, comunidades lectoras para no perder a los lectores, para apoyarse entre ellos, para seguir leyendo, ¿no? Uy, no me estaba acercando el micrófono, bueno. ¿Qué es Booktube? Booktube tiene esta definición que he dado y tiene la otra. Booktube es la comunidad en YouTube, la plataforma de vídeos que se dedica exclusivamente a hablar de literatura. Haces vídeos literarios, haces reseñas, haces entrevistas, haces repasos de novedades, comentas adaptaciones de libros, eso es Booktube, ¿no? Hay muchos tipos de Booktuber, que es el creador de este canal, están los que hablan de clásicos, los que hablan de cómics, los que hablan del libro infantil, los que hablamos un poco de todo porque no le hacemos esas cosas a nada, eso es Booktube. Y Booktube se alimenta también con plataformas como Twitter, por supuesto, como Instagram, como Goodreads, no sé si conocéis Goodreads, que es una plataforma para puntuar libros y hacer pequeñas reseñas escritas. YouTube no existía en 2012 que yo fue cuando empecé, no existía, o sea, existía, pero no como una herramienta realmente formada como lo es ahora, como todos conocemos YouTube, que si no lo sabéis es el segundo buscador más usado del mundo después de Google. Y YouTube lo empezamos a crear sin saber muy bien cómo, usando las herramientas que teníamos a nuestro alrededor. ¿Cómo nos habría servido tener a un profesor que nos guiase con esas herramientas? Porque yo, en mi libro de lengua castellana, tenía la parte de cómo hacer una reseña formal. Te explicaban cómo hacer una reseña formal. Pero a mí nadie me había explicado hablar de un libro, a percibir si ese personaje es cliché o no, si esta trama es redonda, si el final es justo. A mí nadie me había hablado de eso, me habían enseñado a escribir una reseña formal. Me habría ayudado mucho. Bueno, a base de prueba y error acabamos construyendo un propio lenguaje narrativo y una manera de entender esta comunidad, ¿no? Por imitación, muchas veces. Igual nadie te había informado en lenguaje audiovisual de que tenías que hacer un saludo al principio del vídeo, pero tú igual en algún momento habías visto el programa de Corazón de Televisión Española que Anígar Tiburo empieza diciendo hola corazones. Ah, claro. Esto es una tontería, pero yo cuando empiezo a hacer mis vídeos de manera completamente inocente digo hola coleccionistas porque mi canal se llama El coleccionista de mundos y yo les digo hola coleccionistas, ¿por qué surgió esto? No lo sé, no lo sé, pero surgió. Con el tiempo te vas dando cuenta de que imitas formatos, de que imitas lo que ves, de que hablas como la gente que te gusta, cómo habla, habla y poco a poco vamos construyendo esta comunidad. Podría estar media hora hablando. Vamos a poneros, voy a poneros en primicia que no salga de aquí mi primer vídeo en el canal, ¿vale? Tenía 15 años así que no se juzga y mucho acento gallego. Entonces eso no... Ah, pero no están en este ordenador, están en el otro. No pasa nada, se busca en un momento. ¿Así aprendéis a entrar en la plataforma? Espero que ya... Sí, así. Para aquellos que no lo sepáis os recomiendo mucho El Bosque de los Sueños es novela ganadora del Premio Nacional. A mí me marcó mucho, es una pentalogía de relatos de fantasía. Bueno, no vamos a pararnos a comentar los muchos errores de grabación audiovisual que hay aquí. Solo tengo iluminada la mitad de la cara, el cuadro del fondo está torcido, se ven las dos otras paredes, estoy grabado desde abajo. Bueno, un cuadro, pero en general para que entendáis un poco con qué sentimiento surgió este movimiento. No sé si se escucha. Hola a todo el mundo, bienvenidos a la primera videoreseña de El Coleccionista de Mundos. Digo, bienvenidos a la primera videoreseña de El Coleccionista de Mundos. La intro la hacía yo. Esto lo hice con PowerPoint. Tiene una función de vídeo, PowerPoint, no sé si lo sabéis. Esto es Movie Maker, la plataforma gratuita. En esta primera videoreseña querría hablaros de este libro, El Bosque de los Sueños de Antonio R. Almodóvar. Empecemos por los datos principales. Bueno, ahora vienen 20 segundos en silencio en el que yo pongo datos principales sin música de fondo, sin nada. Bueno, con este tipo de formatos grabábamos nuestros cuartos y de alguna manera abriamos nuestra intimidad a estos otros lectores que eran como nosotros, ¿no? Y vosotros podéis decir cuidado, peligro, internet, ¿no? Alerta. Pausa, pausa, pausa. Qué mal. Tres de las claves del éxito de Booktube precisamente estaban en eso. Primero, cercanía. Eran nuestros cuartos. Es que no sé cómo expresarlo, pero éramos nosotros. Sin maquillaje, sin artificio, sin nada. Nos grabábamos con nuestros móviles y hablábamos de lo que sentíamos. Te fiabas de ese Booktube, de sus recomendaciones, de lo que te decía, veías sinceridad, porque, siento deciros esto, pero cuando escuchas a un profesor, lo escuchas con un filtro, un filtro de verdad, un filtro que te repite, no está aquí porque quiere, está aquí porque es su trabajo y aunque me esté recomendando ese libro, en realidad no me lo está recomendando. Esto es triste, pero es un filtro que existe, que a veces somos capaces de romper, pero en otras ocasiones no. Sin embargo, yo con 15 años, ¿por qué te iba a mentir? ¿Por qué iba a hacer un vídeo si no me gusta realmente ese libro y no quería que lo leyes? Además, veían en mí a un igual y yo veía en ellos a otros. Entonces, había cercanía, que es el primer punto. Luego, sinceridad, había sinceridad en nuestras palabras, no éramos críticos en Babelia, ¿de acuerdo? Éramos chavales que igual lo que te queríamos decir era que habíamos llorado con el final o que nos había emocionado el beso de esos dos protagonistas o había sinceridad. No buscábamos reflexionar sobre lo bien elaborada que estaba la prosa, por decirlo de alguna manera. Todo esto fomentaba a la comunidad, ¿no? Y luego, por supuesto, era una vía de recomendación. No recomendábamos libros, no sabíamos qué leer, no recomendábamos libros, de alguna manera. Me gustaría poneros otro vídeo. Este vídeo es de una coetánea mía que empezó en 2012 también, justo como yo, pero ella en México, en Monterrey, que se llama Fa Orozco, el conde lucano. Fa Orozco un día fue a una biblioteca enorme que hay en Ciudades de México que en este momento no sé muy bien cómo se llama, creo que se llama la Vasco, no la Vasco, la Vasconcelos, ah, biblioteca, perdón, ¿qué dije librería? No, no, biblioteca, biblioteca. Bueno, inmensa. Y Fa Orozco se emociona de tal manera, bueno, este vídeo se llama Mi explicación mal hecha del conde lucanor. No sé si se va a escuchar muy bien, pero... lo voy a soltar cuando encuentre... Fa Orozco llega a la librería y de repente buscando las estanterías se encuentra al conde lucano y se emociona. Este hombre... les voy a dar la cátedra en este momento. ¿Qué? Un noble, un príncipe o algo así, no sé, no, no, no los voy a mentir. Tenía tanto tiempo libre que él dijo, voy a leer. Le yo dijo, ah, voy a escribir. Estamos hablando de una España donde existen los cantares. Entonces el hombre les voy a hacer una serie de cuentos y historias cortas, pero lo que hace es dar este hombre que se llama el conde lucanor. Hace este conde lucanor que vive con un ayudante, un Sancho Pazabal. Vive con alguien ahí y es como su, no sé, su ayudante, lo que sea, su camarada. Y en los cuentos lo que sucede es que, ay, fíjate, dice el conde lucanor. Fíjate que yo hice un, tú vino ahí y resulta ser su ayudante el que le dice, ah, mire, yo una vez y le cuento una historia que termina ayudando. Es como un puma, ¿no? Que Timón le roba las ideas. Pero lo que hace don Juan Manuel inconscientemente no tiene ni idea de lo que está haciendo. Es que una... Claro, esta chica encuentra, se pone a llorar, al final del vídeo, encuentra en esta librería el conde lucanor y se pone a hablarte de que don Juan Manuel sin darse cuenta crea el primer hilo, la primera historia larga a través de pequeños relatos y te habla del conde lucanor y de su sancho panza y de su ayudante que le cuenta historias, tal. Claro, tú ves esto y te entran ganas de leer el conde lucanor. Dices, Dios mío, se emociona, hay emoción, hay pasión, ¿no? Esto era uno de los puntos fundamentales para que la comunidad funcionase. os he puesto este ejemplo pero hay muchos más. Si queréis veros la reseña que hice yo de las ventajas de ser un marginado de Stephen Chbosky que eran las 4 de la mañana y yo acababa de terminar el libro y tenía clase el día siguiente pero acababa de terminar ese libro y necesitaba hablar. Y es un vídeo de 16 minutos mío hablando de ese libro bajito para no despertar a nadie en mi casa a las 4 de la mañana hablando de cómo me sentía con las ventajas de ser un marginado de Perks, ¿no? Que luego tuvo una adaptación cinematográfica y tal. Entonces, esa pasión, esa sinceridad, ¿no? Esa cercanía fue lo que hizo que la comunidad digamos, creciese un poco y en torno a estos valores. Eso es lo que hemos hecho los jóvenes por decirlo de alguna manera. Crear comunidad para seguir siendo lectores a través de blogs, a través de foros, a través de este tipo de comunidades, ¿no? Eso es lo que hemos hecho para resistir de alguna manera y vosotros ahora esas herramientas podéis utilizarlas. Podéis utilizar todo esto que hemos creado. De hecho, Gemma, si no me equivoco, ahora va a explicaros cómo utilizar estas herramientas y luego, pues, veremos más vídeos. No sé si queréis que paremos un poco y intervenir o hacer alguna aportación o alguna opinión contraria o matizar o lo que queráis. Gracias. ¿Continuamos? Venga. Vale. Yo ahora os quería mostrar dos vídeos. Uno de una niña leyendo un papel, leyendo, comillas, y la misma niña leyendo una aplicación y luego lo comentamos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Quieres agua? Así. Sí. Pues ahí me está y le estoy viendo. Mi hermano es muy inteligente. A él le gusta a mí. A mí también. A él le gusta construir cosas. A mí también. No sé por dónde sale el sonido. 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 Ayudemos a Caperucita Roja a ordenar su habitación. Pon la ropa en la cesta de la colada. No sé por dónde sale el sonido. Muy bien, Caperucita. Tu habitación está reluciente. ¿Qué debería llevar Caperucita Roja a su abuelita? Caperucita Roja a la cesta de la colada. A veces juegan y a veces leen. Yo recuerdo hace años cuando empecé a leer en pantalla muchos compañeros del departamento de filología que me decían que era imposible poder leer o poder comprender un libro de literatura clásica en pantalla porque la pantalla no te permite. Yo siempre aconsejo leer las historias de la lectura. A ver, la hija de Trump estudió filosofía en el grado. Los hijos de los grandes magnates estudian los grados de o filosofía o literatura o historia de su país. ¿Por qué? Porque la filosofía les enseña a pensar de maneras diferentes al resto, la historia te enseña a saber qué ha ocurrido para no cometer los mismos errores en tu presente y en tu futuro, y la literatura te enseña cómo se han construido los mundos a lo largo de la historia de la humanidad. Luego hacen empresariales, obviamente, para llevarla en el máster y hacen empresariales para llevar las empresas. Pero en la secundaria obligatoria nos quitan la filosofía muchas veces, reducen las horas de literatura, etc. Esto nos tendría que hacer pensar. La historia de la lectura, las historias de la lectura nos dicen, y a mí me encanta leer, yo os recomiendo sobre todo a Chartier leer cualquier cosa. De Chartier o cualquier cosa de Robert D'Arton. Y nos enseñan cómo a lo largo de la humanidad hemos leído en formatos diferentes. Y cada formato ha tenido siempre una contestación contraria inmediatamente de la mayoría. Y ese formato nos ha cambiado la manera de leer. Obviamente, en los dos casos que os he puesto son dos ejemplos manipulados, porque son dos ejemplos que he grabado yo para mostrar de una manera muy clara los dos casos. En el primer caso, la niña no lee porque simplemente el niño más mayor le repite el enunciado, ella memoriza y lo único que hace es memorizar. Por tanto, y en el segundo caso, la niña no lee, aunque sea un audiolibro, también es leer. Consideramos también la lectura como audiolibro. Entonces, la niña tampoco lee, simplemente lo que hace su cabeza es destripar eso que tiene ahí, esa estructura que tiene, que es narrativa, pero puede ser de cualquier tipo, para ver en qué momento llega el juego. Y en el momento que descubre dónde se aprieta para llegar al juego, salta. Por tanto, da igual que sea una narración, da igual que sea un cuento, da igual lo que sea, lo que quieres jugar. Y en el primer caso, da igual lo que sea, lo que hace es repetir. Podría ser una canción o podría ser lo que sea. Esto es muy importante, estos dos ejemplos, para el planteamiento que voy a hacer ahora. Observamos, observamos, aunque en el estudio que os he dicho de Telefónica, solo elegimos modelos de buenas prácticas y obviamente, como dicen los booktubers, ayer vi uno que hiciste de mala crítica, a libros de malas críticas. Los booktubers dicen que ellos no critican los libros malos porque habiendo libros buenos para que se van a dedicar a los malos. Entonces, nosotros nos dedicamos a presentar modelos de buenas prácticas, aunque muchas veces me planteo investigar modelos de malas prácticas, porque los modelos de malas prácticas también nos enseñan muchas cosas. ¿Qué significa eso ligándolo con lo que acabo de decir? Que durante muchas veces nos hemos dedicado a la cacharrería y las personas que utilizáis tecnología sabéis lo que quiero decir. En muchas sesiones de lengua, de literatura, en vez de hablar de literatura y cómo hacer leer literatura, nos hemos dedicado a la última herramienta, a ver cómo funciona tal. Y en las clases y en los seminarios no hablamos de cómo hacer leer un determinado autor, sino cuál es la última herramienta, lo que os he dicho, lo sin de ahora, el ruming, la gamificación, la cantidad de nombres que estamos poniendo a técnicas que han existido siempre, pero que ahora son pequeñas variaciones y nos olvidamos de la tradición. ¿Qué es lo que ocurre? Os voy a poner un ejemplo. No hace mucho vimos los profesores transformados en booktubers y una profesora, un profesor que se grababa a sí misma explicando un tipo de oración que no se da, obviamente que no tiene ninguna necesidad de trabajarse en la secundaria, pero daba ese tipo de oración, se grababa en la pizarra explicando y ese tipo de oración lo explicaba a través de la gramática de Alarcos, que era la que ella había estudiado cuando había estudiado filología. Como sabéis, la Real Academia de la Lengua Española, y ahora en catalán saldrá una aplicación maravillosa, también que en cuanto salga la daremos a conocer, la Real Academia de la Lengua Española ha sacado una gramática fantástica, perfecta para los profesores y observamos que profesores que son innovadores en tecnología no lo son en los contenidos. Nos estamos basando tanto en las herramientas que nos olvidamos de formarnos en los contenidos. Este hilo de tuit que hicimos es un buen ejemplo. Pues bien, ¿por qué una parte del tiempo y el esfuerzo que se dedica a dominar recursos TIC no se dedica a actualizar los conocimientos gramaticales y a leer la abundante bibliografía que se pregunta sobre cómo enseñar la gramática en el marco de la enseñanza de la lectura y de la escritura? La misma pregunta, decía yo, la podríamos aplicar a la educación literaria. Mira esta web, no hay lectura literaria, solo búsqueda de datos sobre historia literaria. ¿Qué significa eso? Significa, voy a hablar de lo malo y luego ya hablaremos de lo bueno, que criticamos los libros de texto. Los libros de texto no enseñan literatura, son malos, porque hay libros de texto que se dedican, simplemente son narraciones. La historia de la literatura en muchos libros de texto es una narración en la que los protagonistas son los autores literarios que hacen una serie de acciones. Esa serie de acciones son hacer libros de los que se presenta un pequeño argumento de tres líneas en unos contextos que son los movimientos literarios y que alcanzan unos fines que es hacer muchos libros. Y a partir de pequeños fragmentos se pide a los estudiantes que comprendan la importancia de esos libros o de esos movimientos o de la educación literaria. Y de esa forma tenemos que hacer educación literaria. No es cierto que todos los libros hagan eso. Algunos libros han hecho eso y obviamente hay muchos libros de texto que ya no hacen estas cuestiones y proponen métodos diferentes. Eso se contrasta con las unidades didácticas que hacen algunos profesores, que son las secuencias didácticas que algunos profesores proponen en Twitter, proponen en sus canales, etcétera. Algunos. Y cuando vas ahí y analizas o analizas determinados espacios de algunas instituciones en las que no hay ningún tipo de control, por ejemplo, en Cataluña que hay una plataforma, no recuerdo ahora el nombre, donde los profesores pueden colgar todo aquello que hacen. Carmen. Sí, tú entras y puedes colgar cualquier material que tú hagas. Es esto. Vale. Si entráis ahí y analizamos que estaría muy bien hacer una tesis doctoral sobre lo que hay ahí depositado, una buena parte de este material que a veces utiliza herramientas y una tecnología muy interesante son copia y pega de diferentes libros de texto. O son la misma manera o exactamente la misma forma de trabajar que se realiza en los denostados libros de texto. ¿Estoy defendiendo el libro de texto? No, no defiendo ni una cosa ni la otra. A mí no me paga nadie en este sentido. Lo que estoy diciendo es que a veces el formato no cambia el contenido, no hace el contenido. Y yo creo que esto es muy importante porque a veces parece que tenemos que ser muy modernos y estar a la última. Y a veces una mera explicación o simplemente hablar es suficiente para establecer lo que queremos enseñar o escuchar. Porque en determinadas cuentas lo que hacen los booktubers lo que han hecho es aprender a escuchar cuáles son las necesidades de los adolescentes. Y aprendiendo a escuchar han sabido dar contestaciones a aquello. Por tanto, conclusión de esta parte, el formato no define el contenido. El trabajo fundamental es el contenido para nosotros como profesores. Y a partir de ese contenido trabajar con los profesores de tecnología, trabajar con los chavales para ver cómo hacemos ese qué y lo transformamos. Porque otra de las cuestiones de muchos profesores, de vosotros, es que ahora tengo que ser especialista en redes sociales. Es que ahora tengo que ser especialistas. Si trabajamos en equipo seguramente no. Nuestro trabajo es la literatura, no es la cacharrería. La cacharrería que la haga otro o que vemos cómo lo revisamos. Y sobre todo no olvidemos lo que hemos hecho porque tenemos una tradición de trabajo muy, muy buena. Yo tengo una asignatura en la facultad en tercero que es de lectura de jóvenes en catalán y trabajo, dedico de los cuatro meses de la asignatura un mes al tiempo de la república. En tres años, en tres años, se revolucionó el sistema educativo. Lo que en los años 60 y 70 se presentaba como revolucionario en los libros de literatura infantil de aquellos años era la normalidad. En los años 70, la maestra que empieza a escribir libros de literatura infantil en los años 60 plantea una escuela que ahora en el 2018 es moderna. Y esa señora era una maestra de la república, Rosa Garrigues. Era una maestra de la república. Y planteó una escuela donde había aula, donde había una biblioteca de aula, etcétera. Y chicos, autores de 25 y 26 años, el tipo de modelo que planteaba era un modelo arcaico. Donde solo había, arcaico desde nuestro punto de vista, donde solo había chicos. En la escuela de la maestra de la república había chicas y chicos. Y exactamente tenían el mismo tipo de trabajo. Leían todo tipo de libros. Resolvían las cuestiones tal. Este ejemplo es un buen ejemplo para ver que el pasado nos aporta muchos ejemplos, muchas tradiciones que debemos aprovechar. Porque muchas veces trabajar tecnología y lectura se transforma simplemente como lo de los indios cuando llegamos a América. Los espejitos que poníamos ahí y no nos dejaban ver lo que en realidad había. Sí, de hecho creo que es bastante importante ahondar en eso del contenedor y el contenido. Porque al final, lo que yo os estoy pidiendo con esto es que no tengáis miedo de explorar nuevos contenedores, por decirlo de alguna manera. Pero el alumno en vosotros como profesores quiere ver contenido, no quiere ver tecnología porque la tecnología ya la busca. Es decir, podemos ayudarnos de ella pero al final quiere ver cátedra, quiere ver conocimiento, quiere que le transmitáis algo, que le enseñéis. Y no hay nada más aburrido que una clase en la que no se aprende nada. Esto es así. Y luego pueden quejarse de muchas cosas y de que toman muchos apuntes y de que hay mucha materia. Pero al final el chaval quiere aprender en la escuela. Entonces, claro, a ver si por pasarnos de guays al final no damos clase. No, no se trata de eso tampoco. Y cualquier profesor que, pues lo que decía Gemma, de que ahora parece que hay que ser los payasos del instituto. Cualquier profesor que os diga eso miente desde mi punto de vista. O sea, el barrio se hace mucho, mucho daño. Barrio se hace mucho, mucho daño. Pues eso. Y al final, no sé vosotros, pero yo personalmente, el profesor al que más se recuerda, el profesor que más marca. Porque hemos tenido muchos profesores, yo por lo menos a lo largo de nuestra vida. Y yo en secundaria por cada año tenía seis o siete. Pero al que recuerdas era el que te aportaba. Al que te aportaba conocimientos, al que te enseñaba realmente cosas. No al más divertido. El más divertido, pues estaba bien, porque igual ponía películas, igual un día te dejaba irte al recreo. Pero de ese no te acuerdas, porque ese no te marca. Lo que queremos, aunque lo neguemos en el momento en el que estamos en el instituto, lo que queremos es conocimiento. Entonces, todo este nuevo tema de tecnologías, porque esta charla, recordemos que se llama Modelos de buenas prácticas para la evaluación de la lectura, son modelos. Pero al final no vamos a deciros lo que tenéis que decir. De hecho, vamos a profundizar un poco en ese tema. En la evaluación, la evaluación de la lectura, vale, voy a ser claro desde el principio para que luego nadie crea que he engañado a nadie. Odio el examen, lo odio, basta, basta del examen, soy un enemigo. Voy a desarrollar por qué odio el examen de lectura, si os parece bien, y luego podéis llevarme a la contraria, aquí todos hablamos. ¿Por qué odio el examen? Primero, los chavales ya tienen suficientes pruebas y cada vez tienen más, más exámenes. Tenéis que estar hartos, a que solo hablan de eso. Oye, ¿cuándo tenemos el examen? Ay, es que nos coincide con ese otro examen. Oye, ¿qué preguntas caen en el examen? Oye, ¿cuándo vas a dar las notas de los exámenes? Estamos hartos de los exámenes. Solo se habla de eso, no se habla del contenido. No se habla de por qué es importante estudiar ese texto, por qué hay que leer ese libro. Solo se habla de, oye, ¿qué capítulos entran en el examen? Eso no vale para nada. Primer punto, saturados de exámenes están los chavales. Segundo punto, uno puede escapar del examen hoy en día. O sea, yo entiendo que igual hace mucho tiempo la única manera de saber de qué trataba un libro era leer ese libro. Se acabó. Hoy en día, un chaval puede escapar del examen. Pueden verse una reseña mía y aprobar el examen. Es que es así. Pueden entrar en el Rincón del Vago, pueden entrar en Wikipedia, pueden entrar... No hay nada que podáis hacer para escapar de toda la información sobre los libros que hay en Internet. No, es que yo les pregunto cosas muy concretas que solo se leen el libro. Mentira, mentira. No vale para nada. Así que partiendo de ese hecho, no necesitan... Anda, que no he aprobado yo exámenes de literatura sin haber leído el libro. Y luego, el tercer punto, el más importante. Cuando tú pones un examen, no sobre lo que sea, cuando tú pones un examen, especialmente sobre un libro, creas un pensamiento muy negativo que es la lectura por obligación, la lectura por deberes. Ya en el hogar se crea. Tú le dices al niño, lees el libro y cuando termines de leer el libro puedes ver la tele. Lee el libro y cuando termines de leer el libro puedes jugar al videojuegos. Lee el libro y luego puedes divertirte. No como leer el libro, que eso es muy aburrido. Ese pensamiento se confirma con el examen. Hace que acabes rechazando muchísimo la lectura porque al final te das cuenta de que es trabajo, de que son deberes. El examen es muy contraproducente porque no ayuda a crear esa idea de la lectura por placer que aunque evidentemente en el aula estamos para hablarles de los clásicos y hablarles de su influencia y de por qué se sigue hablando de ellos, también estamos para transmitir la expansión por la lectura. Porque si al final salen del aula sabiendo mucho sobre la celestina pero odiando la lectura, pues no vale para nada. Entonces, el examen es muy contraproducente en ese sentido. Soluciones que yo pongo en lugar del examen al uso, el examen al uso de, dime de qué trata el libro, o te pongo este fragmento y me lo sitúas en el, lo habéis hecho, lo habéis hecho, te pongo este fragmento y me lo sitúas dentro de la novela y me dices lo que pasa después o lo que pasa antes, no sé, bueno, da igual. Primero, un incentivo en vez de un castigo, que es un examen, o así lo perciben ellos, un incentivo al lector al que comprende el trabajo, la exposición, que se sienta partícipe del acto de la lectura. Yo tenía una profesora en tercero de la ESO, creo, de geografía, que a principio del año nos planteó un proyecto, nos dijo, nada más comenzado el curso, nos dio un listado vacío, una cuadrícula en blanco con tres columnas y nos dijo, el que al final del año me traiga esta cuadrícula rellena, primera columna, título, segunda columna, autor, y en la tercera columna un pequeño parrafito para hacer una reseña de por qué te había gustado el libro, de qué trataba tal. Tiene un punto más en la nota. No el que no lo haga aparte de un 9, no, 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 no. El que lo haga tiene un punto más. Lo hicimos todos. Nos encantaba. Ella nos recomendaba unas lecturas que podían conseguirse en la biblioteca, por supuesto, y a través de ese juego, de buscar el premio, leíamos. Porque es que leíamos. Y tal vez motivados por el premio, por supuesto, pero ¿qué más da? Leíamos, es lo importante. Así que yo siempre propongo el incentivo antes que el castigo. Y luego, el trabajo. ¿Cuántas maneras hay de trabajar el libro en el aula? Es que es fascinante. Justo antes estábamos comentando un proyecto que se llama Callejeros Literarios. No sé si lo conocéis. Se desarrolló en la ciudad de Gijón. Una profesora se dio cuenta de la inmensa cantidad de calles en Gijón con nombres de escritores. No sé qué, un amuno, no sé qué. Vale. Y entonces decidió hacer una ruta literaria con sus chavales. Fueron calle por calle y en cada calle se detenían a hablar de por qué es importante. ¿No os imagináis la cantidad de estudiantes que vivían en la calle Miguel Hernández y no tenían ni idea de quién era Miguel Hernández? O en la calle, me da igual, Machado. Gracias a ese juego de descubrir su propia ciudad, consiguió hablarles de literatura. Y a los chavales les encanta. Y luego van con sus padres por esa calle y es como, pues mira, este era Antonio Machado. Hizo esto, esto y lo otro. Y el padre, ya, ya, ya. O sea, eso crea un juego y crea un trabajo y al final también es fomento de lectura y escapa del examen. Hay muchas maneras de trabajar el libro en el aula sin examinar, digamos, al estudiante propiamente dicho. No sé si luego tú vas a poner el vídeo del Quijote o lo podemos poner ahora. ¿Lo ponemos ahora? Vale. Pues, esto no es el segundo. Esto no es por venderos contenido de la casa, ¿vale? Yo hace unos años hice una reseña del Quijote, sin más. Es un libro que me encanta, me apasiona. Hice una reseña de este libro. Bueno, este vídeo, que podría parecer bastante contraproducente desde el punto de vista de que doy mucha información sobre el Quijote como para aprobar un examen, los profesores empezaron a utilizarlo. ¿Cómo? Me comentan. Ponen el libro en el aula, ellos lo ven, les gusta, es su formato, están acostumbrados a YouTube, al lenguaje, tal. Y al final del vídeo les pasan un pequeño test en el que tienen que contestar cosas que yo respondo en este vídeo. Y de esa manera les cuelan un examen sin darse cuenta. ¿De qué les hablo en este vídeo? De nada que no podáis decirles vosotros. Les hablo del contrapunto, les hablo de las innovaciones en la técnica de Cervantes y tal y cual. Pero, ¿el formato? No, siete minutos. Hala, hala, yo hablando siete minutos del Quijote, bueno. Lo veis luego en vuestra casa. El anuncio, claro, los dineros, claro. Y luego ese vídeo lo complementan con otro que os vamos a poner. ¿Hablamos de clásicos? En el ánimo, en el ánimo. ¡Hey, qué tal, hola a todos y bienvenidos a un nuevo sábado de reseña! Pero hoy no es un sábado cualquiera, hoy es 23 de abril. ¿Qué significa eso? Hoy es el día del libro, felicidades a todos. Y me ha parecido un momento más que oportuno en el 400 aniversario de la muerte de Cervantes para inaugurar la sección de reseñas de clásicos. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Veis que ha mejorado la edición, ¿eh? Desde 2012. He de decir que este momento me ha dado pánico desde hace mucho tiempo. No es fácil hacer una reseña a la altura de esa novela. Y evidentemente me voy a dejar muchas cosas en el tintero. Pero hoy quiero hablaros del Quijote. Tiene que haber un ejemplar del Quijote en todas las estanterías, en todas las librerías, en todas las bibliotecas, aunque nadie lo use. Porque le debemos admiración a esa novela. Porque de no haber sido por ella, nada de la literatura contemporánea existiría. Todos en algún momento hemos oído hablar de esta historia, así que no me voy a esplayar demasiado con la reseña. Y después vamos a pasar a analizarla con profundidad. Comencemos. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, nos cuenta la historia de Alonso Quijano. ¿Quién es Alonso Quijano? Pues es un hombre mayor que vive en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no queremos acordarnos ninguno de nosotros. Y es un apasionado de la literatura, le encanta leer, tiene una biblioteca inmensa y le encanta leer las novelas de caballerías. Está maravillado por las historias de héroes, de amadices. Hasta tal punto llega su obsesión por este género literario que pierde el juicio. Se vuelve loco y él mismo cree que es un caballero andante, un hidalgo, cuya misión en la vida es vivir aventuras para rescatar a damiselas en apuros y ser glorificado. Muchos de sus vecinos intentarán disuadirle, incluso encerrarle, pero no podrán detenerle. Solo una persona creerá en él, Sancho Panza. De esta manera, Alonso Quijano adoptará un nombre a su altura, Don Quijote de la Mancha, y en la compañía de su leal escudero, se convertirá en un caballero andante e irá a vivir aventuras. Aventuras. A grosso modo, este es el argumento de la obra, pero hay muchísimas cosas que analizar aquí. ¿Cuántas veces no habremos escuchado que Don Quijote de la Mancha es la primera novela contemporánea, o incluso la primera novela? Y es que Miguel de Cervantes, en este libro, sentó las bases de toda la literatura contemporánea. Un avance en la narrativa sin precedentes, en muchísimos aspectos. Primero. El primero del que vamos a hablar son sus personajes. Por primera vez en toda la historia, la acción pasa a un segundo plano. La literatura, desde su más alejado pasado, contaba hechos, hazañas, proezas. Pero por primera vez en el Quijote, el personaje toma relevancia. Es el personaje el que transforma la acción, y no la acción la que le transforma a él. Y evoluciona con ella. Los protagonistas que conocemos al principio son completamente opuestos a los que conocemos al final. Se suele hablar muchísimo de este concepto de la quijotización de Sancho y la santificación del Quijote, y es que es verdad. Tenemos al Hidalgo, Don Quijote, y a su escudero Sancho Panza, dos arquetipos completamente diferentes. Tenemos a un Quijote que, influido por todas esas novelas de caballerías, habla de una manera, con unos aires, con una altanería. Y tenemos a un Sancho Panza del pueblo, humilde, que hace continuas referencias al refranero español. Y poco a poco la convivencia de estos dos personajes va a hacer que Quijote vaya tornándose en Sancho, y Sancho, sin darse cuenta, va a perder un poco el juicio y se va a empezar a creer las historias de su amo. Miguel de Cervantes cuestiona lo único que conocíamos en la literatura anterior, el personaje del héroe. De repente, el héroe no existe. Es un hombre. Desde el principio de la novela hasta el final, es un hombre. Es Alonso... Ya veis que me motivó una barbaridad con esta obra. Tenéis que leerla, os la recomiendo. Como veis, no digo nada que o bien no hayáis escuchado, o bien no sepáis, o bien no podéis transmitir. ¿Qué cambia entonces? El formato, la edición, la música de fondo... Puede ser más atrayente, pero de alguna manera podéis utilizar este tipo de contenido, y el de todos mis compañeros, para introducirles de alguna manera en el Quijote. Y luego hay otro vídeo, que este vídeo ya no es mío, es de un compañero que dibuja extraordinariamente bien, y que me pidió, para el centenario, si podía leer, digamos, la voz sí que es mía, si podía leer lo que él iba dibujando. Hicimos este vídeo sobre la historia de Miguel de Cervantes. Bienvenidos al Draw My Life de Miguel de Cervantes. Según cuentan los escritos, nació un 29 de septiembre de 1547, en Alcalá de Henares, lugar en el que había sido fundada la tercera universidad española en 1508. Miguel sería el sexto de los siete hijos que tuvieron Rodrigo de Cervantes Saavedra y Leonor de Cortinas. Su padre ejercía de cirujano barbero, lo que le llevó a pasar su infancia por la gran mayoría de ciudades castellanas. Precisamente se terminarían trasladando a una de las más importantes, Valladolid. Las deudas, no obstante, le llevarían a la cárcel en 1552. Dos años más tarde, en Córdoba, Miguel ingresa en el Colegio de los Jesuitas. Pronto comenzaría a mostrarse como un abezado lector, demostrando que dinero y cultura no tienen por qué ir de la mano. Con 16 años, Miguel, que ya se mostraba con mucho... Y así les vamos contando un poco la historia de Miguel de Cervantes, el contexto en el que surge, por qué escribía de esa manera. Y terminamos contándoles que tuvo una afrenta con Lope de Vega en el barrio de las Letras que casi se matan. Y eso les encanta. Porque, claro, llevan toda la vida escuchando hablar sobre Quevedo, ¡ay, Quevedo! ¡Quevedo! ¡Qué poeta, verdad! ¡Ay, Quevedo! Pero de repente les dices que Quevedo mató a un hombre que lo apuñaló en la Plaza San Miguel porque ofendió el honor de una dama y de repente dicen que hacemos estudiando a este asesino, a este señor, no deberíamos estar dándole... Y eso les encanta. Todas estas herramientas hacen la clase más dinámica, hacen que cambie, digamos, el enfoque de lo que se está hablando. Evidentemente, hay otras muchas maneras de enfocarlo. Os estamos dando, ya dijimos al principio, que no hay una regla mágica, pero no quiero salir de aquí sin que sepáis que estas herramientas existen, que podéis utilizarlas y que hay muchísimo. Este canal de Draw My Life, que se llama, el de la pizarrita, tiene muchísimos más personajes y de muchísimos más han contado su historia con este formato tan dinámico y tan divertido. Más consejos que puedo daros yo desde mi escasa experiencia, pero que me han servido en general. Las listas de lecturas. ¿Conocéis las listas de lecturas? Son una herramienta fascinante para engañar al alumno. ¿Por qué? Porque ¿cómo conciliamos el tema este de que hay que leer buenos libros, los clásicos, los que han sentado las bases de nuestra literatura, y al mismo tiempo darle libertad al adolescente para que escoja? Porque él quiere leer otras cosas. Pues ahí es donde entra la lista de lectura. ¿Qué es? Es que tú, como profesor o dentro de un departamento, elaboráis un listado de X libros que pueden gustarle, pero que forman parte del marco académico y de lo que se tiene que dar ese año en la asignatura, y le das a escoger de estos 10 libros el que tú quieras. ¿Le estás dando a escoger? No, porque le estás dando una lista cerrada. Pero él, el estudiante, tiene una falsa sensación de que está escogiendo, de que forma parte de todo el proceso, y de esa manera deja de ser un lector pasivo de la acción para formar parte. Él va a la librería y escoge el libro. Este. Porque me gusta la sinopsis, porque conozco al autor, porque me gusta la portada, me da igual. Este. Yo lo escojo. Yo soy el que lo está escogiendo. Mentira, lo está escogiendo tu profesor. Pero tú crees que sí. Y eso ayuda muchísimo. En esta lista de lectura se pueden incluir muchísimas cosas para guiar la lectura. Luego, un factor fundamental, lo comentábamos al principio, respeto por sus elecciones. Es decir, de nada sirve decir, escoge el libro que tú quieras. Si luego escoge un libro y tú como profesor le dices, este no. Y casos así. De profesores que dicen, vamos a hacer un proyecto, coged el párrafo de vuestro libro favorito y lo leemos en clase. Y llega el alumno con el párrafo de su libro favorito y resulta que su libro favorito igual es Crepúsculo, porque tiene 14 años. Y entonces, claro, como profesor, te echas las manos a la cabeza, quemas el libro, quemas al estudiante y se acabó. Oye, pues hay mucho que sacar de aquí. Porque igual de Crepúsculo podemos pasar a Bram Stoker, porque igual de alguna manera podemos conectar sus gustos con lo que nosotros queremos. O igual ese libro no tiene los valores que nosotros nos gustaría que tuviese la lectura de nuestro estudiante. Se me viene a la cabeza el ejemplo de After. ¿Conocéis el libro After? Pues es un libro muy famoso entre los jóvenes y muy criticado porque se transmiten unos valores de relación en la pareja protagonista, bastante tóxicos, de bastante dependencia. Y hay como una problemática. Oye, en vez de sacarle el libro de las manos, porque le está gustando ese libro, analízalo en clase. Analiza por qué esos valores no son adecuados. Haced un debate, comparadlo con otras obras. Voy a contaros un secreto que no conocéis. Entonces, todo ya está escrito. Todas las obras son iguales a otras. Todas están relacionadas. O la búsqueda del héroe, o el reencuentro de la familia. Los patrones son los mismos. Podéis relacionar sus lecturas con cualquier cosa. Como veíamos antes con Star Wars y la Biblia. Es que es así. Buscad maneras de hacer que sus decisiones, las que ellos han tomado, valgan dentro del aula. Respetándolas muchísimo, por supuesto. ¿Por qué? Porque su opinión cuenta. Esto es lo que queremos. Bueno, cuenta o no. Eso da igual. Lo que él sienta es lo importante. Y él que sienta, como estudiante, que su opinión cuenta. Que están respaldados. Que sentirse partícipe del acto de la lectura. Y esto es algo importante para todas las áreas. Hay mucho elitismo en el mundo de la lectura. Muchísimo. Hay mucho Pérez Reverte, por ahí suelto, que te dice qué es adecuado leer y qué no. Y todos, todos en algún momento, nos hemos sentido juzgados por la lectura. Y esto es un problema. Porque no pasa con ninguna otra área. No, pero es que están leyendo una literatura de peor calidad. ¿Y qué? ¿Y qué más dará eso si están leyendo? Y de esa manera podrán dar el salto luego. No pasa nada. Para eso estamos nosotros, ¿no? Para guiarles, ¿no? Entonces, que se sientan respaldados en sus decisiones. Que crean que son buenos lectores. Que escogen bien sus lecturas. Que tienen una opinión formada y que su opinión cuenta. Es fundamental para que sigan leyendo. Porque al final, si ese estudiante dice, lo que me gusta no vale nada. Mi opinión literaria es pésima. Y lo que me piden que lea, que es la Celestina, no me gusta. Pues yo como lector es evidente que no valgo. Voy a ver la tele, que eso lo entiendo. Ahí está el punto. Entonces, aunque estén equivocados, nunca decirles, esto está mal, no leas esto, esta opinión no es buena, tienes que leer esta otra cosa. Guiarles. Guiarles en torno a lo que puede beneficiarles más o menos. Y luego, todo esto girado en torno al concepto, por supuesto, de que es mucho más efectivo llevar el libro en sí a donde sea que esté el adolescente. Es decir, hasta ahora yo he notado muchísimo en el sistema educativo una búsqueda de empujar al adolescente al libro. Aquí está el libro, venga, vea el libro, ¿verdad? De muchas maneras, con los exámenes, obligándoles a las lecturas. Bueno, también he visto mucha incitación a la lectura. Pero a través de la pedagogía tenemos que intentar lo contrario, llevar el libro al adolescente. ¿Cómo? Transformándolo. Si es una edad joven, adaptándole. Poniéndole otras referencias. Porque igual de repente no les apetece leerse Hamlet, pero igual todos se han visto el rey león. El rey león es Hamlet. Son leones en la sabana, pero es Hamlet. Puedes tratarlo de esa manera. Igual no les apetece hablar del Quijote, pero igual sí que les apetece hablar de Shrek. El Quijote es Shrek. Es un señor que tiene que rescatar a una señora de una torre y tiene a su asno, que es su sancho panza, al que van a todas partes. Entonces, llevar el libro de alguna manera. Y vosotros diréis, ¿cómo? No soy un profesor tan guay. ¿Cómo les llevo el libro? Escuchándoles. Sabiendo cuáles son sus referentes, sabiendo lo que escuchan, lo que ven y lo que leen. De esa manera, se les puede llevar el libro. Y ya finalmente, como Booktube en concreto, como esta plataforma, aparte de los ejemplos que os he puesto, de ponerles vídeos, de analizarlos en clase, ellos pueden formar parte también de esta comunidad. Por ejemplo, hay un vídeo que no sé si está en YouTube, voy a intentar buscarlo, fue un vídeo que hicimos con el Liceo Francés de Madrid, un proyecto extraordinario de reseñas, que es que no sé si lo voy a encontrar. Una profesora de lengua castellana me contactó, porque veía mis vídeos y era muy fan, y sus hijos se habían aficionado a la lectura. Y entonces me dijo, oye, ¿podríamos hacer reseñas con los chavales? Y yo nunca lo había hecho. Yo nunca había introducido Booktube en el aula. Y funcionó. Y fue extraordinario. Y no sé si lo han quitado. Ah, mira, aquí estoy yo, efectivamente. Vale, a mí vamos a saltarme y vamos a ponerlos a ellos. ¿Dónde están? Hola, bueno, pues yo soy Sebastián, tengo 20 años y estudio periodismo, aunque se me conoce más por el apodo de El Coleccionista de Mundos. Supongo que era yo presentando el proyecto, ya no me acuerdo, fue hace dos años. Guillermo y Víctor nos van a hablar del libro Prohibido leer a Luis Carrol, que si no me equivoco es el Premio Nacional, hace un par de años. Me llamo Guillermo y este es mi compañero Víctor. Os vamos a presentar el libro Prohibido leer a Luis Carrol, de Diego... Ay, no, 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 no. Ay, perdón. Os vamos a presentar el libro Prohibido leer a Luis Carrol, de Diego Arboleda, con las ilustraciones de Raúl Sagospe. Hemos elegido sobre todo este libro gracias a una recomendación de Sebas. Lo recomendamos para niños de 9 a 11 años. Este relato trata de una joven institutriz llamada Eugène, que un día lea un periódico y hay un anuncio para un nuevo trabajo y ella quiere aceptarlo, pero hay una sola condición. Bueno, justo he cogido a los que estaban más nerviosos, pero lo que hacíamos era ir a su biblioteca, porque esto es la biblioteca de su centro, cogíamos la cámara que tenían en el centro, es decir, era el liceo francés también, os diré, había parné, no sé de qué centro venís, pero bueno, hoy en día hay cámaras por todas partes, hay trípodes por todas partes y este proyecto de verdad que merece mucho la pena. La profesora les pedía, ellos son pequeños, son pequeños, son de primaria, les pedía que escogiesen una lectura infantil de un listado que ella les había dado y de esa lectura ellos tenían que hacer una videoreseña, una reseña en vídeo y podían inspirarse de las mías o de cualquiera de mis compañeros. La dividían en dos partes, en una primera parte contaban de qué trataba el libro y en una segunda parte contaban lo que les había gustado del libro. Esto fue sensacional. Primero, todos leyeron el libro, todos, y se notaba en la manera en la que hablaban, les dimos la oportunidad de cambiar de lectura, si al principio no les convencía y sobre todo desarrollaba su capacidad como recomendadores, tener una opinión, es que era fundamental. Muchas veces criticamos esto de tener una opinión, pero que te venga un estudiante y te diga este libro no me gusta, es sensacional, es un estudiante que te está diciendo que algo lo ha analizado, ha llegado a una conclusión y se ha dado cuenta de que no le gusta, de que no le convence, tiene una opinión literaria formada, esto es maravilloso. Entonces ellos nos decían aquí por qué les gustaba y yo les preguntaba ¿por qué os gusta? Me decían no sé, porque me gusta y yo ¿pero por qué te gusta? Y entonces ellos llegaban a conclusiones y se daban cuenta pues me gusta mucho por el protagonista porque el protagonista es muy divertido o te decían no pues me gusta mucho por el final porque el final me hizo muy feliz y me sorprendió o me gusta por... Cada uno tenía sus motivos y eso primero recalcaba en el tema de vuestra opinión cuenta, lo que vosotros digáis es importante, formaos como lectores y luego les hacía ver la lectura de otra manera, ya no como un examen, no como algo obligatorio, sino como un proyecto para divertirse con sus amigos y para grabar algo y ser youtubers, que les encanta ser youtubers a todos. Entonces se venían arriba y el proyecto funcionó muy bien y de hecho yo ya no colaboro con ellos por temas de trabajo, pero ellos siguen haciéndolo y yo estoy encantado con este proyecto. Entonces para que veáis que no solo se puede utilizar Booktube como herramienta en el aula, sino que se puede formar parte de ella de alguna manera y usar las tecnologías en el aula, que les encanta a todos. Y se puede usar, como ya decimos, para clásicos, por supuesto que se puede usar para hablar de clásicos. Y ya para finalizar, dos ejemplos. Los tenéis en el blog, por si acaso no había tiempo, lo tenéis. Lo de Callejeros Literarios os he puesto también en enlace. Lo de Gijón. Exacto. Al capítulo del libro de Telefónica donde analizamos todas estas experiencias colaborativas, con todos los enlaces a los blogs, a las experiencias, etcétera. Por tanto, no era nuestro objetivo dar una charla teórica. Ya habéis tenido otras charlas teóricas a lo largo del curso, sino nuestro objetivo era dar una charla más ideológica, si queréis, una charla más divulgativa, pero que también tengáis todo el material por si queréis añadir o ampliar la parte más teórica. Pero sí que es importante hacer una reflexión importante en esta cuestión. Hemos hablado poco de cómo evaluar la competencia lectora literaria, pero es que hay muy poco. Hay muy poco hecho. Hay mucho hecho sobre cómo evaluar la competencia lectora de textos expositivos, de textos argumentativos, pero es que evaluar la competencia literaria, evaluar aquello que enseñamos en clase de la educación literaria es muy, muy difícil. Y cuando hemos hecho lo que llamamos estados de la cuestión, donde hemos revisado investigaciones en el mundo, porque afortunadamente ahora nos obligan, afortunadamente, y gracias a quien sea, a publicar en revistas indexadas estas revistas están en determinados repositorios y podemos buscar todo lo que se investiga en el mundo y vemos que se investiga poco sobre cómo evaluar la competencia o aquello que conseguimos en una educación literaria. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho en el aula hasta ahora? Lo que os ha dicho Sebas. hemos preguntado sobre lo que han leído, hemos pedido que hagan resúmenes, hemos dicho que contesten preguntas de determinadas partes del libro, etc. Pero más allá nos sentimos perdidos, todos nos sentimos perdidos. No es una sensación nuestra, es una sensación generalizada porque falta mucha investigación en este ámbito. Lo que sí que hay son modelos de buenas prácticas, modelos de buenas prácticas que podemos imitar y en estos modelos de buenas prácticas muy concretos sí que hay modelos de evaluación concretos. Como el tema era BookTuber, yo lo que os he presentado, lo que os he puesto, os he puesto aquí como dos, esto es lo que tenéis en el blog. El segundo es el libro La educación literaria, cuatro secuencias didácticas, donde hay cuatro proyectos proyectos de talleres para trabajar el CID, para trabajar Garcilaso de la Vega, para trabajar Jaikus y García Lorca y para trabajar un recital de poemas. No están hechos desde la teoría, sino están hechos desde la práctica. Es decir, se realizaron en el aula y después de realizarse en el aula se hizo el trabajo teórico. Ahí lo que se ha hecho es una planificación del taller, porque al final, como todos sabéis, la única manera de evaluar un determinado trabajo de educación literaria que realizamos en el aula es planificar ese tipo de trabajo con unos objetivos muy concretos, con unos textos muy concretos, con una guía del profesor y recordemos, con una guía del profesor, porque esos somos los profesores, guías en el nuevo mundo, en este nuevo mundo tecnológico y al final con una evaluación. ¿De acuerdo? Como queda muy poco tiempo, quería volver al anterior. Sebas ha comentado la cuestión de los booktubers y el trabajo que él realizó en el liceo. Y lo hemos realizado, pero ¿cómo lo podemos hacer de una manera sistemática, de una manera sistematizada en el aula a través de un libro? Aquí tenéis un post en el cual… Te he puesto ahí y me ha inundado el post. Bien, bien, bien. Aquí tenéis la presentación que lo voy a hacer rápido, que se descarga, pero sí que me interesaba ver cómo lo importante es sistematizar el trabajo, sistematizarlo, sistematizarlo a través de proyectos de escritura y lectura, en los cuales nos planteamos un objetivo muy concreto, una programación, una cronología y una evaluación relacionada con esto. Estoy diciendo obviedades para la mayoría de vosotros, pero es que, es como dicen, eso es de sentido común y yo siempre respondo, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y yo creo que es muy importante repetir aquello que parece que todo el mundo debería de saber. Para hacerlo rápido, porque quedan tres minutos, se trata de preparar una exposición oral y lo podemos hacer como youtuber, una exposición oral para compartirla en el aula o una exposición oral para compartirla con compañeros del centro escolar exclusivamente. En este caso, las fases son elegir, he leído un libro y quiero hacer una exposición oral, diseño de una exposición oral con un apoyo visual y textualizar y hasta ahora a grabar o a exponer. El guión de la exposición oral obviamente son los datos del texto que queremos comunicar. Este trabajo es fundamental y puede llevar tres sesiones, porque ¿qué significa? Significa que si hemos leído un texto, voy a referirme a los clásicos, entre todos, como él ha dicho, ahora vamos a sacar todo lo que él ha comentado como booktuber. ¿Qué ha destacado del Quijote? ¿Qué es lo que ellos quieren destacar para comunicar? Porque ¿cuál es la finalidad de esa exposición que vamos a hacer? Esa finalidad puede ser para el año siguiente enseñarles el trabajo que hemos hecho, etcétera. ¿Qué destacamos del libro? Para eso se requiere un cierto análisis del libro, para ver qué datos sacamos, etcétera. Lo vamos a comunicar con un apoyo audiovisual y yo recomiendo el PowerPoint exclusivamente. ¿Por qué lo recomiendo? Porque el PowerPoint se apoya en el texto, solo texto. Y lo que vamos a trabajar es escritura, en este caso, que luego va a ser un apoyo de oralización. ¿Y por qué les estamos enseñando? A leer, a escribir, en diferentes niveles. En la universidad también les enseñamos a leer y a escribir, en otro nivel. Y luego, que esa escritura sea un apoyo para oralizar. Visualizar el guión como refuerzo de la memoria y delimitar la… No, me interesa ir por el tiempo que ahora veo que… El soporte visual, ¿cómo tiene que ser ese power que vamos a comunicar? Porque ese power evidentemente no va a ser un guión que vamos a leer, sino van a ser unos datos que vamos a tener detrás y que van a ayudar a dar, a completar mi discurso oral. Escribir ese power igual que escribir Twitter, porque podríamos haber hecho esta misma sesión y hablar de Twitter como herramienta para la evaluación de la competencia electoral literaria, que es… Soy una gran defensora de Twitter como un elemento maravilloso para compartir lecturas. Pero aquí es lo mismo, aquí les tenemos que enseñar que solo tienen una diapositiva y que en esa diapositiva tienen que comunicar el máximo, por lo tanto, tienen que expresar, tienen que abstraer, que es lo más difícil. Yo digo, hay gente que se muere y no sabe abstraer. Pues abstraer significa de ese libro llegar a la esencia, a aquello que quieres comunicar, que es lo que hacen ellos y a eso expresarlo con un lenguaje expositivo, pasar del lenguaje literario al lenguaje expositivo, con el mínimo de carácteres posibles, pero que lo entienda el otro, porque a veces escribimos para nosotros y no, escribimos para el otro, siempre. Eso es lo que él les pidió a los chicos del liceo francés. Esa es una práctica. Guiándoles, evidentemente, claro. Sí, señor. No es que se les pida y ya lo sepan hacer, claro, evidentemente. Y ese es un tipo de evaluación que podemos ofrecer como muchos de los tipos de evaluaciones que podéis ofrecer vosotros. ¿De acuerdo? Nos gustaría que intervinierais al que fuera un minuto. No hay ninguna pregunta, ninguna duda. Mira, sí. Sí. Gracias. 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 Efectivamente es lo mismo con otros formatos en otras plataformas, pero es lo mismo. Es hacerle parte de la acción. ¿Qué pasa? Que si yo le pido a los profesores que hagan teatro en el aula, sé perfectamente lo que me van a decir, me van a decir que no tienen tiempo, me van a decir que no les apoyan, que esto es mucho trabajo organizarlo y al final yo sé que es mucho más fácil hacer un examen de un libro y ya está. Pero yo estaría completamente de acuerdo en, claro, en usar el teatro y en usar las grandes obras de teatro que tenemos como fomento de lectura, por supuesto. Voy a acabar con esto, pero las grandes obras de la literatura y realmente nuestra propia historia, que es larguísima, la hemos aprendido a través del teatro y la seguimos representando. Entonces, mi intervención era solo porque echaba de menos que hablásemos del teatro. Y para mí, personalmente, fue el principio. Bueno, debo recordar también a Unamuno, porque Unamuno también formó parte en mi adolescencia de esos inicios de lectura, pero creo que empecé por el teatro y simplemente lo echaba de menos. Gracias. Al final es otro tipo de teatro lo que hacemos. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, más que una pregunta, una anécdota al hilo de la intervención. Por supuesto que me parece muy importante el teatro. Bueno, soy Ana, vengo de Canarias. Muy importante el teatro y me parece que son cosas absolutamente complementarias. Pero estuvo Sebas en Tenerife en el mes de abril, si no recuerdo mal. Y tuvimos una sesión de formación con el profesorado a la que asistió también un grupo de alumnado bastante numeroso porque eran los alumnos, no sé si alguno más ha seguido la polémica, pero el grupo de alumnos de la Orotava en Tenerife que ha conseguido que la Real Academia modifique la quinta acepción de la palabra fácil para eliminar su rasgo peyorativo frente a la mujer. Entonces, claro, ellos estaban exponiendo cómo lo habían logrado y estaba Sebas también para contar a los profesores cosas parecidas a las que ha contado hoy. Y yo quería incidir en una cuestión que me pareció importantísima en ese momento. El profesorado tardó un rato en conectar con lo positivo que nos contaba Sebas. Luego ya quisieron sacarse selfies con él. Voy a enseñarle la foto a mis alumnos. Y tomaron muchísimas anotaciones y se ha hablado mucho de Sebas después. Es decir, de cómo usarlo en el aula, de cómo... Pero la conexión entre ese grupo de chicos de bachillerato y Sebas fue inmediata. Ellos estaban en ese momento en el público porque ya habían expuesto. Y fue por algo que en ese momento dijo Sebas y es que están en red como yo. Entonces, el teatro... Sería estupendo que también estuviera en red. Es absolutamente complementario y también podemos llevarlo a la red. Pero ya hay un montón de cosas que están en la red y que acercan al alumno a lo que estamos hablando. Es decir, es una facilidad de conexión con ellos porque tenemos una brecha generacional y la red nos ayuda a superarla. Entonces, yo quería, digamos, transmitir esa anécdota para que efectivamente poner un grano de arena en decir lo que hemos escuchado es cierto. Es decir, yo lo vi, lo palpé en una sala en la que el alumnado conocía las reseñas por su cuenta. Es el aprendizaje informal que tanto nos ayuda después cuando tenemos que formalizarlo, cuando tenemos que curricularlo. Porque el alumno ya trae un camino andado. Y booktubers como Sebas ayudan a ese camino previo y también a ese camino formalizado dentro del aula. Y me pareció un acierto estupendo el verlo allí en vivo y en directo. Pues eso quería decírselo. Hola, Sebas. Antes de nada, bueno, decir que me has encantado. Mi pregunta es personal muy simple. ¿No te gustaría dedicarte a la docencia? No, no, ni de coña. Mira, yo tengo un tema y es que soy hijo de profesores y de pequeño yo creía que quería ser profesor. De hecho, le decía a mis padres que quería ser profesor. Pero con el tiempo me di cuenta de que lo que había hecho era confundir la admiración que yo sentía por mis profesores con el deseo de ser profesor. Yo veía a mis profesores, a los buenos, a los que tuve de historia, tuve profesores de literatura, de matemáticas y a los que me apasionaban. Y yo decía, yo quiero ser como ellos, pero no era dar clase. Yo quería saber tanto como ellos y quería hablar como ellos y quería transmitir como ellos y lo conseguí por mis propias ramas. No, que va, que va, ni de coña. Tenéis el cielo ganado, os lo digo así. Pero al final lo que hago es otro tipo de divulgación, digamos. No todas son importantes y complementarias, pero sí, al final ser profesor, mostrar, enseñar, guiar el camino lo podemos hacer de muchas maneras. Y creo que vosotros habéis escogido una de las más importantes. Así que, mucha suerte. Una última pregunta antes del descanso porque ya hemos agotado el tiempo, ¿de acuerdo? Una cuestión solo, pero ¿cómo te llamabas? Ana, has hablado de brecha digital, de brecha generacional. Yo no sé si, yo no utilizaría ese término porque hay, sois muchos las personas que sabéis conectar perfectamente con ellos. En el estudio que tenéis colgado y que hicimos sobre los profesores más innovadores que están trabajando ahora en España, el corpus que hicimos para localizar los sujetos de diez profesores tenían entre 55 y 60 años. Y llevaban 62 años de colegios públicos, de colegios públicos muy conflictivos y de diferentes lenguas. Y esos profesores con 60 y 55 años conectaban perfectamente. Entonces, pienso que es muy importante que esos conceptos que continuamente los medios de comunicación, etcétera, que acabamos un poco creyéndonos, que no nos lo creamos. Porque si alguien de verdad conecta bien con los chicos, somos nosotros. Hola, buenos días. Bueno, yo no pregunto, no, es aportar ideas nuevas. Quizá mi especialidad, yo soy profesor de los pocos que hay aquí de formación profesional, mi especialidad es comunicación audiovisual. Y ya que se va muy bien, me ha encantado su exposición y también hay gente. Aportar nuevas ideas, quizá que a los restos de compañeros les puede ver muy bien. Desde mi taller hacemos podcasts. Podcasts, como sabemos, es la grabación online que se sube a internet de pequeñas obras teatrales o literarias por radio. No hace falta tener un estudio de radio, que sí lo tenemos en mi centro, para realizarse. Entonces, hay una forma de hacer cada alumnado a que interprete, no sé, de personajes, que busque efectos sonoros y músicas para poder recrear, que es muy difícil sin imagen, una secuencia, una estrofa o una pequeña obra de teatro. Por ejemplo, en mi caso particular, que me encanta la literatura de terror, era de Poe. Los cuentos pequeños de Capoe se hicieron por ahí. Y también, a raíz del comentario que ha hecho Oseba de Shrek y también lo que hemos visto por las diapositivas y la exposición, también nosotros hacemos sonorizar secuencias y hicimos de Shrek. Es decir, a los alumnos se les ponen en pantalla las imágenes y ellos tienen que recrear y luego montar lo mejor que puedan siguiendo el original de esa secuencia. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos implicar alumnado, conseguimos que el alumno se lea el guión, que es otro texto literario pero adaptado bien a radio o bien al mundo audiovisual, ¿vale? Y conseguimos que aparte el alumno pueda expresar y desarrollar su creatividad, porque le damos libertad absoluta. Puede hacer una adaptación muy libre de clásicos, ya que estaba hablando de clásicos, nos hablaba aquí, por ejemplo, la conexión de cine y literatura, que es muy interesante. Y ya que expone el tema de Quijote, pues supongo que habrás visto muchas formas de encajar y representar el Quijote desde el cine ruso, cine japonés, cine coreano a cine sudamericano, que son muy diferentes, y su conexión con el alumnado, ¿no? De ver, mira, esa es la obra de Quevedo y mira cómo se representa, aunque es un lenguaje diferente, en el mundo audiovisual, ¿vale? Y en el teatro, respondiendo a la compañera, que era la primera exposición, recordamos que en Televisión Española hubo un tiempo que era teatro y era un teatro de calidad, ¿vale? Porque luego ya no se pudo realizar más con actores muy buenos teatrales que luego han dado el salto al cine, como Fernan Cuervo, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Pues también sería una forma muy cercana de acercar al alumnado de que representen esas formas teatrales en poco tiempo. Yo creo que sí da tiempo y que se puede hacer muy bien. Gracias. 10 segundos. Un proyecto fantástico que lleva ya hace años es convertir durante todo un curso alguna producción y todos los conocimientos curriculares. Ese es el proyecto LOBA. Está en Twitter, con lo cual en Twitter lo tenéis. Y LOBA. Y en el Twitter, con el hashtag que tenemos, está tuiteada todos los recursos que habéis comentado, ¿de acuerdo? Pues nos despedimos. Nos despedimos. Muchas gracias. Pues, perdonad un segundo, vamos a despedirles. Nos ha dado una visión muy transformadora, la verdad. Yo tengo la costumbre de señalar cosas y tal, pero quiero destacar algo que para mí encierra un poco lo que hemos oído y todo lo que hemos visto. Destacaría lo que dijo Sebas de humanizar el objeto libro. Eso es una reflexión muy orteguiana. Él tenía mucho la obsesión de humanizar el arte, humanizar la vida. Y creo que el profesor es lo que trata continuamente desde las aulas. Y de Gema destacaría sobre todo el mundo que nos ha transmitido y su interpretación de cómo conducirnos hacia la verdadera o una de las verdaderas educaciones literarias, porque habría más interpretaciones muy personalizadas. Y, en definitiva, lo que me gusta es que han despertado otra vez y han hecho renacer la vocación del profesor de querer a sus alumnos y de formar a sus alumnos. Yo creo que eso es muy de agradecer. Y los profesores siempre, por supuesto, lo intentan, cada uno en su estilo y en su vertiente. Pero, de vez en cuando, hacer sentir al profesor la misión tan importante que tiene en la sociedad, yo creo que es de destacar. Muchísimas gracias de verdad a los dos. Gracias. A vosotros por venir.